¡Hola! Sí, tipo naturalmente, como que no está nada planeado Claro, lo que dijiste recién, muy bueno Estuvo bueno, me voy a dar un elijo, mirá Bien, primer episodio del año ¿Con invitados? Con invitados o invitadas y se agosto, directo No, pero no invitamos a Lieguito ¿Invitamos a Lieguito? ¿Para sustituirte a vos? Ah, pero eso no puede ¿O no fue así? ¿Fue ese año esto? Yo qué sé ¿Eso fue un reemplazo, tal vez? Eso no es un invitado Eso, un reemplazo no es invitado ¿Es así? No, fuerte No, además yo soy reemplazable Pero bueno, intentaron Con otro Diego, y salió mejor El mejor episodio creo que fue del año Sí, así que... Bienvenidos a un nuevo episodio de Arroyo Católicos Episodio 244 Con doble invitada del art La tenemos a Stampis y la tenemos a Eugabeizos Hola Eugabeizos y Stampita ¿Cómo se definen? ¿Ilustradoras, historiatistas, animadoras? Arquitectas Diseñadoras, arquitectas ¿Vos son todos esos? Fías de la vida Chorra Yo chorra Pibachorra Pibachorra Chorra Bien, bien Nada La impostora Bueno, ¿qué se hace? Nada Dibujante Sí Dibujante ¿Dibujante? Sí Tenés que llenar un currículum y ponés dibujante Sí Tenés que salir del país y te dicen profesión J-Pong me como los mocos y pongo diseñador gráfico Yo también ¿Por qué? Todo lo mismo Porque es tipo... Sí, sí Es lo legal Es lo que dice la papeleta Es lo que dice mi papeleta Claro Nadie me lo puede discutir eso En esas instancias sí ponés algo No sé Sí Depende con quién hables Pero sí O sea, sí Pero vos ponés arquitecta Eugabeizos que vos estudiás arquitectura No Sí Yo casi nunca lo cuento A menos que esté, no sé En una situación donde haya Un micrófono Un vecino Un vecino que me venga a decir algo Y es como No, señora Yo estudio arquitectura Y que piensa que Claro Es una cosa responsable Y no quedando así Claro Que no te creen Cuando, o sea Me viene a tocar algo fuerte Y como Claro Si tenés que dar cara de responsable Queda mejor decir que sos arquitecta Y en esta mesa Creo que es para mí Es lo más serio en esta mesa No lo cuento Sí, lejos Sí Nunca lo cuento Si no Es anecdótico Bien Pero ¿No querés dedicarte a la arquitectura? ¿Cuántas leyendas? Sienta que vas a abandonar para siempre el dibujo ¿A qué quieres? ¿O no? Vas a abandonar para siempre el dibujo Y dedicarte a la arquitectura ¿Y no dedicarte a la arquitectura? Sí, sí, sí Sí, es verdad Hacer maquetitas de tela tensada No, no sé No, no No tengo ni idea, la verdad No, muy fuerte ¿Te gustan las dos cosas de la misma forma, digamos? O sea No Sí, no O sea, me gusta dibujar Porque es lo que hago desde chiquita Pero No sé La arquitectura me divierte Pasa que no me veo construyendo nada Me gusta más la parte de pensar cosas Ok De investigación Pero todo No sé Pero el mundo de la arquitectura te interesa ¿No? Es que ¿Qué? Te interesa el mundo de la arquitectura ¿No? Sí, un montón Sí, sí Me receba Pero Pero bueno No No sé Si me vengo trabajando No sé Ahora es que Es que yo no sabía que existía dibujar acá Y ahora descubrí eso Hace tipo Tres días más o menos No El año pasado Y llegaba a parar Y eso me cambió todo Entonces ahora es como Que estoy un incógnito Pero vos dibujate toda tu vida Porque dibujas muy bien, ¿no? Es que hace tres meses Sí, sí, pero laburaba Laburar Tipo, nunca laburé dibujar Entonces Es como que No sé O sea, arquitectura como Más Me gusta más investigar Y hacer cosas más francas Ok Sí, sí, sí No sé si se entiende lo que estoy diciendo No sé qué estoy diciendo Y debe haber mil cosas En el mundo de la arquitectura Que no tenemos ni idea Es que sí Ahí como En el lado de la arquitectura Claro, sí La cometida ¿Sabes lo que es una cometida? No, no sé ¿Qué? Mentira La está inventando Yo la aprendí porque Cuando me mudé Hubo que arreglar cosas En el baño de mi casa Y la cometida La cometida es una telenovela Resuad No 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 importa Es un caño Que se engancha con otro No sé No importa No, no, no Te vendieron Eso, por ejemplo Te vendió maquina Esto es lo que no sé Arquitectura O sea, el último laburo De arquitectura Para hacer un juego de mesa Ah, bueno Genial Mejor Más de esas cosas Mejor Sí, sí Así que nada Bien, bien, bien Y vos estampes Y vos ya estás dibujando Y ya tenés Vos abandonaste a full La carrera No 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 Vos sos una traidora De la Jago En el momento Sí, la dejé Pero ahora estoy Irreligente Estoy cruzando ¿Estás cruzando? Estoy cruzando Jodeme ¿En serio? Pensé que Desde el año pasado Que volví ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué estás haciendo? Sí Ilustración Psicología Y ahora No sé Esas materias de tercer año De la Jago Sí Que son tipo Puedes hacer psicología Puedes hacer Sarazología Mudejar Y nunca supe ¿Qué carajo es mudejar? Es una materia de verdad eso ¿Mudejar? Sí Arte islámico Me decís que la cognitiva no existe Arte islámico y mudejar Se llama Y creo que Estudiar ¿Es taller? O es estudiar No, tengo la menor idea No la he visto Yo ni siquiera sé lo que significa esa palabra Ni siquiera averigüé Es una palabra nueva que Repetímela Mudejar Mudejar Arte islámico Mudejar Te llama abandonar la materia Mudejar Mudejar No la vayan a Mudejar Igual está como para notarse En una clase de ver qué se hizo Sí, posta Claro Igual es tan pivoso Es una estrella del firmamento internacional Ahora, cuando cursás con mortales Con simples mortales ¿Qué te dice la gente? ¿A esta estampita? ¿A esta la conozco? No 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 Estampita Firma un autógrafo Cuando está hablando el profesor O sea, es tipo Disculpen Es mi experiencia Eso no es así Eso no es así Yo que soy experto en mudejar Ojalá, no No, tranqui Tranqui No, yo no conozco a nadie ya Y están todos en su mundo En la facultad Viste que cambió Qué obviedad Viste que cambió la gente No es tan mal Yo pensé que iban a estar mis mismos compañeros de 35 años Pero no Cambiaron de nuevo Algunos pueden quedarse Yo pensé que regresaban y seguían cursando Algunos quedan capaz Yo me he cruzado de mi generación Con docentes Como docentes, ¿no? No, cursando también También hicieron la misma de dejar y que volvían Claro Y si no, modo ayudante También están esos Sí Sí, eso pasa Sí, eso sí Eso sí Sí En mi caso tengo a mi hermano que se hizo profesor Ah, ¿sí? Mayor que vos No, más chico ¿Más chico? Yo no terminé mal ¿De arquitectura también? Sí Muy bien Yo justo estaba por decir Y después volvés y decís Este que cursó conmigo es profesor Dale Claro Y dijo a mi hermano Pero A Martín Nicolini lo conocés, ¿no? Martín Nicolini es profesor ¿Por qué le estás escraichando con todas las personas que conocés? Vamos a nombrar arquitectos a ver si conoces Es que viven en tu edificio encima Ah, ¿sí? Está todo relacionado con todo Edificios, arquitectos Vivir Todos viven Le Corbusier, le conocés, es un arquitecto Vamos a nombrar arquitectos Hasta que no diga que sí ¿Sabes lo que es un edificio? No sé si cursó de esa madre A veces sí A veces no sé Chicos, dejen de mainplanear arquitectura, por favor Por favor Qué mal Se te desmitifica un poco igual la Fadu cuando agresas Y te das cuenta que Este era mi compañero Y ahora los docentes son todos compañeros míos Es raro eso Eso lo hace como No, soy igual de Ahora no entiendo qué te provoca Porque es como que yo cuando cursaba Dice Ah, este es groso Y después digo Y después digo Era un chabón que estaba ahí Y vino el Onginotti y le dijo Che, querés ser docente Bueno Voy a dar clases gratis Sí, Ongi, te amo Te podés tomar un café conmigo Bueno, pero cuando uno es chico Ve a alguien que está trabajando de eso Que uno está estudiando y todo Y sí, obviamente lo subo en un pedestal Y después te das cuenta que empiezas a laburar de esto Y decís No era tan copado nada Malísima Pero bueno, al principio siempre No, pero hay gente muy grosa también Sí Obvio, sí De hecho Un famoso docente mío Que estuvo en este podcast Nico Sarsotti Nico Sarsotti Nunca egresó De... Sí, está en el Onginotti Sí, no lo mandes hacia el frente Ahora está Ah, perdón Ah, no, no se puede decir Bueno Nunca egresó hasta que lo hizo Está dando clases en la DITEL ahora también Ah, sí Ah, que se lo llevó Ah, que se lo llevó a materia de diseño Claro, se lo llevó a Onginotti también Para allá Ah, la de materia ¿Cómo es eso? Contalo Es como una materia nueva que se armó en la DITELA Que es un año entero Diseño, así en general Y tiene como muchos conceptos de diseño generales Y Don Sarsotti se llevó a un par de profesores de la FAU Y están ahí Y están Hicieron como un plan de todo el año Todo comprimido, obviamente Condensado en solo un año Para los pibes que estudian ahí Y es que no te hace con la carrera Arte No me acuerdo quién me había contado No sé si vos Pero Es como que el diseño gráfico está muriendo Directo No, ¿cómo vas a decir eso? Muy fuerte Yo cuando Yo cuando empecé Cuando empecé a estudiar Es muy loco esto Porque se dio vuelta a todo Cuando empecé a estudiar Empecé en imagen y sonido Y dejé Porque Era tipo Los tempranos 2000 Donde Las cámaras más rutilantes Eran tipo una Mini DB Chota Las computadoras eran Otra cosa ¿Cómo que? Avanzó bocha todo Sí, sí No existían los smartphones Y no había laburo No había una mierda Dije Ni en pedo sigo estudiando esta carrera Además no me gustaba Me gustaba dibujar Y Y después Me pasé a gráfico Que era donde está el futuro Y ahora es como todo al revés Tipo imagen y sonido es lo más Porque todos Youtubers Todos A full con edición de video Que se yo Y diseño gráfico Es tipo El pasado Tipo diseñar Diseño editorial Están cerrando toda la revista Micro sitios en flash Claro Sí, pero bueno hay que ver Si mi sonido está actualizada La carrera Claro A mí lo que pasó con diseño gráfico En la UBA Es como que No se actualizó No hay No hay diversidad de cáteras Es como Debo elegir esta O elegir esta Y los profesores Son personas re grandes Sí Porque no hay gente joven Actualizándose Sarsotti por ejemplo Está dando clases Hace 20 años El discurso conmigo Y ahora está Bueno Es bastante la guardia joven Él joven Claro O sea Sería como que Él haga una cátera Por ejemplo Claro Sí Porque la arquitectura Hay mucho de que Tenés para elegir una cátera De diseño Y no sé Tenés No sé 30 cáteras ¿En serio? Sí Yo me voy a estudiar una Que salió este año Ah Y de gente así muy joven Claro Entonces es como Que se ven cosas Que son muy actuales O por ahí Edificios tipo Los supersónicos No Es que claro Ni siquiera Ni siquiera Vemos edificios Es muy abstracto Lo que estamos haciendo Entonces es como Podés Tenés la posibilidad De elegir Como bueno Si no querés ser un arquitecto Que querés construir Y querés ser como más Pensante Tenés la posibilidad De ir por este camino Que siento que Por ahí en diseño gráfico Como vos sos Los Ginotti O sos Cobaya O sos Gabriele O sos ¿Qué carajo? Pero vos elegiste Diseño gráfico Porque la tenés muy clara Con las cáteras De diseño gráfico Hice dos años Ah Pero Todos pasaron Pero sentí eso Como que dije Sí Y encima No siempre tenés cupos Entonces por ahí Tenés que Que conformarte Con cátera Pirulo Y está todo mal Sí, sí Es verdad No sé Qué sé yo Igual Al mismo tiempo Es como que Uno se hace Su propio camino Puedes hacer cátedra Puedes hacer cátedra Repindonga Yo cuando Esa es la que va La pindonga No la conozco Pero A lo mejor te da más Más sanidad mental Y eso está bueno En primer año De la carrera El primer día de clase Una mina De la cátedra Ya ni me acuerdo Don Brown No sé cuál era No existe más Ninguna de las cátedras Se murieron todos Se murieron todos Cátedra Matusalén Se murieron todos Y yo le dije Nada porque a mí me gusta dibujar Y me veo que Entré por esta carrera Y me dice En esta carrera Nunca en tu vida Vas a dibujar Si te dice esa carrera Nunca en tu vida Vas a dibujar Me dice Que rompemos los dedos Es horrible Es horrible Es horrible Hay gente que No le está esa forra ahora No Hay gente que se encarga De destruir Sueños Sí, porque esa mía Tiene un laburo de mierda Estaba laburando Diseñadora gráfica De una fábrica de botones No Y era una botona Y era una botona Una fábrica de botones ¿Verdad? Sí, post ¿Y qué? ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacía? No sé Estaba re frustrada De la vida Entonces no tiraba mierda Vamos a dibujar Vas a hacer botones Toda tu vida Se está trabajando De la fábrica de cajas Claro O sea Lo de la cátedra Pindonga Me refería Que las cátedras Que por ahí No tienen como Entre comillas Tanto peso Es como que Tienen la posibilidad Como los alumnos A Ejercer como Proyectos Por ahí Como más propios Y son bancados Por los profesores Entonces la posibilidad De como generar Como más improntas Y lo que veo Como por ahí Es como Lo que está bueno Después en tres años No está bueno Porque ya no está Más en Dijans Entonces es como Y en cambio Las otras cátedras Como que dejan Que la gente Que me perciera Ya que más Sí, a mí me pasó No es más correcto Pero después Termina estando Bueno, por ahí Eso que hizo Sí Hay como una cosa Entre practicidad Y O sea Cursas Materias Que te enseñan Realmente a Laburar El día de mañana En algún lugar Y otras Que son más voladas Porque te dicen Esto es la facultad Y el día de mañana No lo vas a poder hacer Igual ni idea Yo digo Pero por ahí Para mí es divertido Volar un poco Pero también aprendí Mucho en las otras Que era como más Esto diseño editorial Y si laburás En una editorial Va a ser así Sí, sí Sí, hay que hacerla De uno igual también Sí, sí, tal cual Después hay gente Que estoy viendo Tipo ya pasaron Como cinco años Estoy viendo Que es tipo Uno es tatuador Y el otro Marquero Marquero Y bueno Está bien Pero a todos Con todo lo que Terminaron haciendo Que son cosas muy distintas Las hacen con mucho criterio Hacen cosas buenas Sí, sí Y pero porque Lo que está bueno De la UBA Es que Bueno, por lo menos De la UBA Es que te dan como Te dan recursos Como para pensar Como metodologías De pensamiento Proyectual Y te sacan El mal gusto Es como que te ordenan Cualquier disciplina Que después abarques Tal cual Tienes esos sistemas Ya en tu cerebro Que funcionan Bueno Nosotros aplicamos mucho Para hacer el branding De rayitos Sí, ni hablar Toda esta mesa Está diseñada Mirá El mantel Este mantel Fui comprar yo Un chino Acá a la vuelta Ni diseñen Ni diseñen Están paletas Todo está en paletas Ese es mi ojo ¿No? El diseño De la UBA Que sea azul Te dijimos Que sea azul Francia Que sea azul Francia Todo está en paletas Acá Acá no se jode Salvo ese post-it verde Ella la estoy viendo Va a volar Y ustedes también Están fuera de sistema Chicas Disculpen Una en gris Y una en... No, pero también Son colores neutros Son colores neutros Se aceptan Dentro de sistema Se aceptan Vos estás fuera de sistema Marrón Ahí te escondió La azul Francia ¿Tengo escondido? Sale Claro que sí Este... Sí, sí O sea, hay que vivir En el sistema Cuando estaba en la facultad En mi grupito De amigos De compañeros Jodían tipo Con la paleta De tu vida Y decían Ah, la paleta De tu vida Es tipo marrón La gente se vestía Yo era recién Me vestía todo ese platón Según cómo te vestías ¿Qué? Claro, era como Ah, es re tu paleta La paleta de tu vida Porque todo, no sé Uno tiene un color favorito Que se compra La cartuchera de ese color Esto de... Hay gente más as... ¿Cuáles son sus colores favoritos? A mí el naranja Ese es el micrófono Estás haciendo castorcito Y ese es el naranja Ah, me gusta el rojo Y ahora vos decís Yo soy más el azul Más que nada Para rayitos Somos los pocos reales El rosa Mirá que ha construido Ah, bien Viste que hay una leyenda urbana De que antes el rosa Era el color de los varones Y el celeste Era de las mujeres Y después se cambió Para hacer un experimento social Y quedó ¿Sabes cuándo pasó? En esa ciudad Antes no existían los colores Todos blancos ¿Ven ellos? Claro Sí, es verdad Es verdad eso Se cae Se cae directo todo el... Se va a caer Eso se va a caer Fake news Fake news Este... Incomprobable Absolutamente Pero sí yo Bueno, ustedes me conocían Cuando yo metía todo de sepia Sí, sí, sí Que tenías un sitio web Que era sepia Y un día En una clase de Volko Había que llevar El sitio web Un sitio web Que te guste Y una piba llevó ese Y yo le dije Ese es mi sitio Y Volko me dice ¿Pasa al frente? Y parate al lado Parate al lado, sí Me dijo ¿Ven? Este chico es coherente Está en sistema Con su propio sitio Y a partir de ahí Nunca más Claro No, no, no De todos los otros colores Te vestían más de viejo Cuando eras joven Que es algo que pasa mucho igual Ahora me apendejé Era chombita Beige Sí, sí Este... Muy señor Muy señor El corte taza El corte taza es... Un poco amoroso Con lo rolo no puedo corte taza Te podés hacer este tipo Freeze así Tipo... Un afro podría ser Un afro Un afro Queda bien Ah, pero hoy Tiene gente que tiene afro Pero se hace igual El corte taza No, no No, jamás Eso nunca Afro taza Un bloque de pelo ¿Quedás como esos cupcakes de taza? De verdad Tenés cabeza de cupcake Muy bueno Qué lindo Qué lindo Bueno, ahora están trabajando en el mundo de la animación y del dibujo Algo así, sí Vos estás trabajando en la animación en Stampy, pero no de animar No, yo no soy animadora La animación de animar Vos haces preproducción Sí, arte Arte de animación Todo tipo de arte Todo tipo de arte, sí ¿Pero has animado trabajando o no? He hecho animación O sea, sé animar, todo eso Pero no me gusta No, no me gusta mucho Me gusta más hacer otras cosas No te gusta esa cosa de la constancia Y estar todo el tiempo No, claro Soy más de un dibujo Uno lindo Y me retiro Me va a hacer 300 lindos Está bien, está bien ¿Y eso sería layout? Diseño de personajes Ese tipo de cosas ¿Lo que yo hago? Sí Sí Mucho concept Mucho concept A veces layout Y a veces De vez en cuando Diseño de personajes Explícale a la gente cada cosa ¿Qué es un concept? ¿Qué es un layout? Me costumbo entender que era un layout De hecho Me estás matando Más o menos Hizo un dibujito El dibujito es el dibujito Que después se mueve Que es un dibujito animado Escuchame la cosa ¿Y concept es un diseño de persona? Concept es como La idea Concept Oroces ¿Era lo que vendés? Claro Lo hizo Como la parte Medio de pitch Que se dice Cuando De la princesa de Mario Cuando diseñaron Claro Lo hizo Así la diseñaron Originalmente Como así Hacés Como la idea No necesariamente final Pero No sé Una búsqueda Medio de clima De colores De formas Pero al principio Es tipo Vamos a hacer un Personaje Y empiezan a tirar ideas Sí Esa es la parte De concept A ver como Termina quedando Como por ejemplo Si hubieron Que se yo Piloto de alguna serie Que cambiaron Completamente Los personajes Tipo Steven Universe Claro Claro Pero a ese Los rediseñaron Tuvo como una parte Final y después Pasó a otra Como que tuvo justo Dos etapas de concept Me imagino Sí, claro Claro Llegó el piloto Porque fue final En algún momento Pero después se arrepintieron Sí, después se arrepintieron Y tiraron otro estilo Distinto Sí, tiraron otra Sí Este Bueno, eso sería Concept Bien Y la idea Tenés una paja A explicarlo Tipo el dibujo Que va El layout Es como Pasar en limpio El storyboard O animatic Sí Como que sentás Las bases De lo que va a ser El fondo Y dónde van a estar Los personajes Y los objetos Que van a estar En la escena Como que encajas Todo Donde va a quedar ¿Eso te gusta? Más o menos Eso ya es más Sí Y de ahí Como que el layout Se sirve como guía De alguna manera Para diseñar Los fondos finales Y realizar la animación Digamos Poder plantar El personaje En el escenario Como que lo plantan Arriba del layout Pero ya ahí plantas La perspectiva final Dónde cae Dónde queda en el cuadro El nivel de layout Es bien preciso De cada cosa Es como ¿Puedes hacer un fotograma Tranquilamente De la animación o no? No No es tan Detallado Es como Una O sea Está definido El punto de vista Tipo la fuga Todo eso Pero no es que está Viste No sé si hay una cajita Que está toda diseñada No Es tipo Un cubo La fuga Si es el robo De un banco Si La fuga Depende de la historia Una película Si Bien Y vos Agus que sos Animadora ¿Qué haces? En el mundo de la animación No sé O sea Como entrega hace Menos tiempo Que el film Como que al principio Como que estoy haciendo Un poco de todo Estuve como Elaborando film Entonces hacía un poco de todo Pero Pero en realidad No sé Ese diseño Animación Lo que más me gusta Es animada En realidad No me gusta mucho Desde el movimiento Sí Como que Me gusta O sea Me gustaría Que me guste diseñar Eso es que raro Eso Sí, sí O sea Porque me parece Que está re bueno Pero Pero me cuesta Horrores Que la paso Paso medio mal Como que Me dijeron la mano Empiezo a sudar Y No No sé No sé No estoy acostumbrada A hacer dibujos Muy terminados Digitalmente Entonces No sé Muy bien Como que no Me gusta más Como que de animación Me gusta más Que puedo hacer Como dibujos Desprolijos O Como que Me gusta eso De como Experimentar con el timing No sé Como que hay un par de cosas Un par de recursos Que me parecen Que No sé Por ahora Hoy en día No sé Me divierten un poco más Por ahí Además es re lindo Darle play Y ver que te quedó Fluido Es esa Sí No sé No sé Es que era una De vaina Muy especial Sí Es medio mágico Voy a apuntar a Castor Están preguntando Quienes son Que haremos spoilers Estampita Y Eugbeizo Vayan a buscarlas En Instagram Sí Ya lo mostramos En el comentario Dos grandes ilustradoras Animadoras Y Historistas No sé Ya hablamos De como se definen Historistas también Historistas tampoco Fancineras En realidad sabés que Chorra Yo sí a eso No pero No Te voy a contar algo Es como un hobby De alguna manera Sí Es un hobby Tal cual Me tenés repoder Te estás tirando abajo Desde que llegaste Me tenés recontrapoder Sí Antonio Cuidado Hay que creérsela Hay que creérsela Tenuncio Tony Que sea prohibida Que sea prohibida Vaya y pase No no Pero hobby ¿Por qué es tirarse abajo Es decir Un hobby No porque Lo hacés bien Lo que la pasa Lo hacés Claro Sí No pero es como Qué nos queda el resto Si no Claro claro Es una diversión La historieta No sé No diría que soy Historietista Yo estuve Estuve tirándoles Carpetazo hoy Tipo ¿Cómo se llama este? Estiuso Obviamente Para estar preparado Y tipo Me fui bien atrás De la cuenta de Instagram De las dos Qué forro Para ponerlas Para ponerlas incómodas Yo sabía Que iba a generar Este momento No no Un momento de calor Tipo Muy bien atrás A ver A ver cómo dibujar antes Me encanta hacer eso Es mi nuevo hobby El hobby de estampitas Es increíble Es mi hobby Es irme muy atrás En las cuentas de Instagram De la gente Igual no No es la primera vez que A ver cómo dibujás Cómo dibujaba Esa persona Cuando empezó Su cuenta de Instagram Y llegué a la conclusión De que nunca Jamás hay que Hacer eso No no Tal cual Nunca hay que Nunca hay que Desalentar a nadie Porque es re distinto Siempre Es como Pero por qué Sabés desalentar a alguien Vos sos un forro No bueno Pero no hay que ser forro Alguien está tocando Yo he sido ¿Qué estás queriendo decir? Yo he sido forro Claro 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 Está re preocupante ¿Hay un texto ahí? Me da No Lo importante es que Con mucho esfuerzo No, no, mirá ¿Tenés algo que decirme En el segundo viejo? O sea No es un forro Vámonos Ahora Chérenme cómo lo pilote A ver, a ver Estaban buenos Y manejables No, hijo de mil Estaban buenos Pero eran re distintos Uuuu Eran re distintos No, no, perdón Y si no hay otra cosa Estampi Yo te descubrí a vos Hay que contar toda la historia No te salvás No, no, no Encima Vos me descubriste Cuando dibujaba Como decís No, no, no Dibujaban increíble Desde que empezaron Pero eran muy distintos Y mejoraban increíblemente mucho Es cierto Saben que mejoraban mucho No, no Yo los primeros dibujos De dibujos Que no los vi Pero vi los de Stam Pero muestros La curva ascendente Así es En las dos Muy rápida A eso iba Gracias Antonio Me viste Me viste Me viste una salida No vale Tienes que dejar Mi segunda La curva de evolución Fue muy pronunciada No, la curva La curva es zarpada Sí, es zarpada Estoy de acuerdo con eso Sos un forro Pero estoy de acuerdo Este Y de paso Viste cada tanto Ves Alguna foto Muy milenial Viste Así cuando Cuando eran Vloggers Claro, bueno Ahí sí Eso no se escapa nada Sí, sí Eso no se salva nadie Este A ver que me están diciendo Es como el gocastor La gente dice que tu Como dicen Tu pullover está muy sobrio Y bueno No siempre puedo usar El pullover llamativo No estoy en sistema Te falta Sonic Clinchen a Castor Castor forro Me están diciendo Me están Haciendo mierda No Muy bueno Todo lo que vi viejo Pero Ni en pedo Comparado con lo que soy Bien Es especial Lo que decíamos antes Sí Tiene una magia Pero Pero es muy loco eso Que es como Yo dije Voy a ver Atrás de todo Y tipo Nacieron Dibujando como hoy No Igual no es la primera vez Que haces esas cosas Porque Todo el tiempo Estás revisando Nuestro pasado Constantemente El nuestro Pero yo lo viví No lo tengo que revisar Pero todo el tiempo Nos están haciendo Milos a yo que encontré Miano copinaba Miano copinaba de esto En el 99 Qué sé yo Yo soy el estiuso Del mundo del dibujo Y lo guardo Guarda los archivos El forro Yo los conozco Hace muchos Muchos años Y tengo mails Muy viejos Tipo Cuestionario 20 preguntas Para conocernos Entre amigos Jaja Te gustan Las montañas rusas O te dan miedo Me dan miedo Esos mails Los tengo de ellos Un montón de Y uno Vivía De una manera De Claro ¿Ves como tipeabas? ¿Ves como tipeabas? No Es como tipeabas Y dices Qué orgullo Pero uno cambia Che Puedes olvidar esa cosa No hay que recordarlas Sí Hay que olvidarlas No Está bueno Está bueno Yo soy muy fanático De ver el camino De la gente Donde empezó Me van a hacer Dicen No sos un forro No soy un forro Está bien Empezaron en un rumbo Me voy a sincerar Me gusta ver El camino A ver dónde Arrancó esta persona Y en muchos casos Me pasa en tiempo real Porque agrego Una persona en Instagram Y de repente Tipo digo Che Esta persona no dibujaba Así cuando yo la agregue Empiezo a ver Ayer Y digo Ah Se fue a la mierda Este Nunca ves involución En esas cosas Es muy raro Ver involución Lo que puede pasar Es que Agarró un camino O un estilo Que no te gusta Si ves involución Es que es alguien Muy dejado En Ecuador Digo Una cosa así No sé si Involucionó a Ecuador No sé Un saludo Pero Es raro Ver que alguien Empeore Sobre todo Si le gusta Lo que hace Lo hace seguido Che estamos con Estampines con RGB Apareció Pony Tira uno Está Pony en el chat Ah ok ok Hola Bianquis Ah Aparece Bianquis Está bien Está bien Este Los rayitos Son los únicos Que empezaron igual ahora Si Nuestro programa Nuestro primer programa Está mucho mejor No necesariamente Si escuchás el piloto Nunca agregado De rayos Está todo digo Grabado con el micrófono De rock band Y Nah El micrófono de rock band Si Usamos eso para grabar Un podcast No tremendo Hoy no lo podríamos Hacer usado para esto No ¿Qué? No ¿Qué? No pues lo vendí No No pues no tenemos 13 años Está vendiendo el material De nuestro No Está vendiendo patrimonio histórico Repartiste Repartiste la vista Entre todos Pero lo compré yo Con mi dinerito No me importa Solo de menos Yo tengo muchos rock bands Con el Bueno Más no más Y el rock band también lo vendiste Vendiste todo junto Quiero creer Obviamente Ah ok Y ese voy a vender Un pedal por separado Un palito de la bata Por separado Todo así ¿Eh? Te va mejor que con el sofá Si Si La verdad que fue más fácil Tenías a la batería también Si Era una masa Estaba buenísima la batería La batería estaba buenísima Yo la quería tener Solo tu Y ahora no podés Porque lo vendió No Admino eso No Yo tengo hambre Si Vamos a cortar esto A la mierda Y Comer No me hace Viste que no está bueno Son un bole Son un bole Vendió un cacho de historia Dice Frank & Parple ¿Cómo? Que vendió un cacho de historia Ah si Totalmente Nos dice Frank & Parple Es Franco Billino Por si lo conocen Si Yo lo conozco Si Grande Mandan un saludo Bueno Yo cuando empecé a hacer historietas Como que fue Hola Cuando empecé a hacer historietas Fue como de las primeras personas Que conocí Y para mí fue Como re importante Porque el chabón Un gurú Si Como que El que hacía Jelly Kid Sí Claro Bueno Yo era Como que No sabía nada De historieta Iba siempre Al pasaje Si Y No sé Como que Fue una movida Y conocí al chabón este Y para mí Re capo Hacer historietas Y empecé medio Como a hacer historietas Y después te fuiste Atrás de todo en Instagram Y dije No No, mentira Es un grosso Además para irte atrás De todo en el Instagram De Franco Tenés que scrollear Se acabó la batería Se acabó la batería Sí Genial Postea cinco dibujos por día ¿Escuchaste Franco Lo que están diciendo de vos? Qué lindas cosas Franco tiene una Una gran frase Que es El linktober me debe dibujos a mí Uuuu Tiene muchas gracias Tiene un mileage Zarpado El milaje Y es un sacado Como dibuja Es nuestro Kim Jong-ji Argentino Tengo un dibujo De él Quintado de Steven Universe Sí ¿Ah, sí? A nosotros nos hizo un Sonic Que no sé por bien No está acá No, me acuerdo que vos Lo tiraste acá No, lo tiraste a mí No, lo tengo en un cuadernito Lo voy a cortar Y lo voy a poner acá En el corcho Es un Sonic De franquito Oye, disculpen que interrumpa ¿No? Sí Pero una chica M Belén Salido Dice Nos casamos Joder Dale A la mierda Pero así Sin invitarlo A comer Te juro que cuida a Sati Dice Por lo menos promete algo Listo Yacón Yacón hizo Me parece como loco Me parece muy tradicionalista Eso de casarse Por inglés Sí, no es muy fuerte Pero como me chupa bastante huevo Dale Total no demoramos Con la misma velocidad Puedes usar el traje De la primera comuna El estampito tiene frío Nos está diciendo Felipe Está quedado de frío Tengo que Ahora cuando cortemos Vamos a poner el radiador Y vamos a cerrar Yo le pregunté Cómo estaba el nivel de frío De la birra De la birra Ahora le voy a preguntar Cómo está su nivel de frío Bien Este Bien Nos cagaron Porque Joder Solía tener Loza radiante Sí Más no más Más no más Otra de las cosas que se fueron Cómo te abrocharon Sí, abrocharon Si te asustes Tenía un arquitecto a mano En ese momento Viste Con sé cuál Un día Los tubos pasan por acá abajo Pasan los tubos No por ahí Y ya con eso lo arreglaron Un día le dijeron Se rompió Y el consorcio decidió No arreglarlo Mucha magia Arreglarlo Nunca más Y ahí vendiste lo del robot Para comprar la estufa Claro Me acuerdo Me acuerdo Rayos catos Rayos catos Rayos catodicos Rayos catos Rayos catos Rayos catodicos Son tres muchachitos Cero pedófilos Rayos catos Rayos catos Rayos catodicos Bueno, sí Tenemos mucho para hablar Saluditos Cosas Anuncios parroquiales Maestá me la crucé El viernes Ah, perdón No me gusta que estés con otros amigos Perdón ¿Qué se lo haces? ¿Qué pasó? No, lo era pasar Bien Estás con Patricio Plaza Un ex amigo de este Claro, sí, sí Ahora Él nos odia Él nos odia Vamos a dejar claro eso Sí, sí, por supuesto Sí ¿Por qué? Porque sí Nos picantea Nos picantea Le gusta Él dice Pero, pero, pero Chico, chico Después nos ven No sé cómo nos picantea A ese señor Yo cuando me fui de ahí Les dije chau Y seguí mi camino No sé qué habrá dicho De ese chico Yo no lo puedo decir Pero Ah, bueno ¿Viste? ¿Viste? No lo puedo decir No Y con conserza Por ahora no tengo nada No Por ahora Por ahora Nos la cruzamos en las cons Muy buena Bueno Cons como por ejemplo Vamos en las pibas Muy bien Muy buen segway Viste Casi me estoy mirando en la minuta Con mis propios óculos Te felicito Porque Sí Se dio de casualidad Que está por suceder Vamos a las pibas En un mes Correcto Vamos a así decir Y hay una convocatoria Abierta ¿De qué es? ¿Cómo es eso? ¿Para presentar un fanzine? Creo que es solo ¿Tenés que ser una piba? ¿Qué vamos a las piba? Creo que puede ser un pib Somos las embajadoras ¿No? Ustedes se los pibas Sí En ese momento Creo que es solo Para historietas Según no sé De fanzines O autopublicados O publicados Por editoriales Y es ahí en Feliza Creo que es un mes Feliza Arcoiris Un mes, sí Aclaramos como siempre Que puede ir todo el mundo Obviamente Si sos varón Puedes ir A vamos a las pibas De hecho Recomendamos que vayas Nosotros vamos Siempre La aportamos muy bien Y si sos probida Vos Castorcito Si sos probida Yo te doy un consejo No lleves el pañuelo Y no lo digas Vale Fue correcto Vamos las pibas Fútbol Femenino River Ah Les afanaron el hashtag San Lorenzo Platense Sí, sí Sí, se va a complicar Más googlear Como las pibas Después de este mundial Yo creo que lo busques En Facebook Y sí, está muy bueno Nosotros siempre Aconsejamos a que vayan Sí señor Y se animen a acercarse Y vamos a estar nosotros Hay mucha variedad de cosas Eso está bueno Y siempre la pasamos bien Sí Es cierto Y además se les dan Charlas interesantes Está bueno 7 de septiembre Es en un mes Es en un mes Y nadie sabe Cuándo estamos acá ¿Cómo es la fecha? Ahora le dije De nuevo yo 7 de septiembre 18 horas Feliza El festival número 5 De vamos a las pibas Bueno ¿Y la convocatoria Es que es para Tener un stand ahí Por ejemplo? Claro Sí Para tener un Un standcito Muy bien Y vender tus Fanzines Y tus cosas Además Porque también Venden stickers Cosas Tenemos que vender Fanzines de perra mierda Ahí Tienen que irse a Diva Que es una pib A vender sus fanzines Una perra diversa Está ahí Arriba del stand Me ando Así de todo Demás Así que lo firmo Yo firmo Con una pata llena de caca Arriba del papel Qué agradable Así que Si hay alguien Que quiera dibujar Preparar material Y está a tiempo Porque hay una convocatoria Si quiere comprar material Está a tiempo Porque Se me falta un mes 7 de septiembre En el Centro Cultural Feliz Avenida Córdoba 3, 2, 7, 1 ¿Leo bien? Sí ¿Es realista Tipo De acá a un mes Preparar material Y llevarlo? O estás re hasta las manos Sí Poner que hay alguien Escuchando esto Y dices Yo voy a llevar material Si tu material Es una servilleta dibujada La vez está a tiempo Eso tengo que pasar O cualquier tipo de material Es un recuerdo Sí Exactamente Siempre cuando Hayas empezado Hace dos meses Sí Creo que hay buen tiempo Un mes Para hacer algo Sí De acuerdo Solo hay que permitirse soñar ¿No? Ay ¿Qué soñador? ¿Título? Por ejemplo En esta convocatoria Creo que Te piden Sí Me muestran Este es un poco material Ah Queda poquito tiempo Ah Queda poco Para la convocatoria Bueno No tienen un mes Tienen menos Y están Escuchando a todos los juegos Tengo que 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 Bueno Complicado Pero bueno Vayan al evento ¿Eh? ¿Ya tienen material? Sí Vengan a saludar Aunque sea De falta Además siempre está todo el mundo Eso está bueno Sí Sí Vengan y compren un estampín Estampín Es verdad Así es Ahí tenemos uno ¿Cómo? ¿Te quedan pines? Quedan algunos Ah Ah Apúrense Apúrense Ya saben Están a misas Está buenísimo No es un estampín Es un pinche pin Es un pinche pin Es un pinche pin Sí No es un estampín Propiamente Podría llamarse estampín Sí Yo la bautizo estampín Ya fue Sí Es buena Es buena Es mejor Este Bueno Habiendo terminado esta parroquial Tenemos Una cosa como Nuestro change.org ¿Nuestro? Hay uno nuestro Y uno de los oyentes Hay dos Hay dos change.org Hay un change.org De un ente Que jamás mencionamos Pero que está Muy desconforme Con ciertas cuestiones ¿No? Sí Sí Explícale un poco a la gente Y también a la chica Que nadie tiene ¿Qué carajo? El texto de rayos Pero yo no tengo nada que ver No bueno Se manifiesta cada episodio Y habla de cosas Está medio enojado Tienen que seguir a rayos En facebook Para entender Que es el texto El texto de rayos El texto de rayos Ahora está pidiendo Un salario digno Tener paritaria No sé qué otras cosas Y armó un change.org Para eso Que no sé cuál es Porque no lo tenemos Ahí linkeado tampoco Habría que entrar a facebook Ah pero en facebook Está medio de rayitos En facebook de castor A ver cómo llegamos Y después hay un change.org De los oyentes Diciendo que actualicemos La botonera También Ahora vamos a ver Cuántos votos tiene cada cosa Porque la botonera Así como la ven ustedes acá Los oyentes Tienen una versión Para acceder Vía web Pero está muy desactualizada Sí La vía web Sí Y la gente Está disconforme Porque no puede Poner por ejemplo Este Muchos Este Audios muy buenos Y nuevos Por ejemplo No está encontrando ninguno Muchas gracias Gracias Castor Pero el que más piden Es este Oh Bueno Y O quizás este Es dibujito Anime Anime Animó 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 Este Y bueno Howard se compromete A que si llegamos A un millón de firmas Actualizarla De una buena vez ¿Es un millón el límite? Tiene que ser un millón Tiene que ser No menos que eso Bien El otro era 100 El texto de rayos Es bastante más accesible Sí Bien Algún día voy a llegar chicos No se preocupen Ya casi Bien Está Hay una petición De change.org Entonces Para que el texto de rayos Tengan salida digno Firmaron 17 No 26 26 personas 26 personas Así no va a ser nunca No Está complicado A paritarios Siendo el texto de rayos Exijo que se ponga un saludo mínimo Vital y móvil Para que mi familia De parrafitos Viva dignamente Suerte que El twitter está Overlordeado No nos puede venir a pedir A hacer change.org Y demás Es cierto Es cierto Es verdad Bueno Está lejos de lograrlo Y la botonera de juego No sé si está más cerca Sí No sé Estamos muy complicados El link de ese ¿Dónde está? Eso no tengo idea Que mandaron al grupo Cerrado Oculto Semi-oficial No de todo No de todo oficial Tal vez Pero tenemos saluditos muy buenos Yo pasaría eso Directamente Porque A veces saluditos muy buenos Por ejemplo A Bongolantia Ustedes lo conocen Lo conocen a Bongolantia Al bueno de bongo El bongo Genio total de Blas Que agarró Un logo A él le gusta rediseñar logos Y agarró un logo De una golosina Que probamos En un video que hicimos De golosinas Y la rediseñar Y la rediseñó Muy buena Muy buena Excelente Re hizo la mascota De como un mundo Comiéndose un anillito Con los dos dientes De Ronaldinho Con los dientes de Ronaldinho Con los dientes de Ronaldinho Con la rediseñar Una adolescina brasilera Y hicimos chistes De Ronaldinho Traslado a eso ¿Lo inspiramos tal vez? Ah, tiene como Como unas rastitas Muy buena Es un genio Y un lindo culito también Sí, pobre Blas No tiene nuestra remera de rayos Nunca la tuve Yo le voy a dar una Tengo dos ¿Ah, sí? Yo tengo dos Pero vamos a hacer Que fabricar un large De alguna manera Porque no se que van a entrar No sé Por lo menos que tenga Alguna ahí Blas es un muchacho Con mucha espalda Está diciendo que ¿Aún se trata de abrazarlo a Blas? Porque yo lo intenté Y es muy difícil Llegar a cerrar las manitos A ver si era una persona Que no quería saber nada Con el cariño No, no, no Es un tipo muy Muy cálido Y muy divertido Pero es difícil llegar A abarcarlo Porque es un tipo ancho Lo abrazamos entre todos Es que es una remera de rayos A partir de dos remeras de rayos Que tenga tipo Los logos en los hombros Y la costura en el medio Muy práctico todo Bueno, pero por lo menos Simbólicamente La regalamos Claro Es un gran dibujante Blas que hizo Recordemos Nuestra primera remera de rayos Por eso estamos diciendo Que nos la dimos Sí, sí, nada Porque somos unos garcas Así que fíjate Está en pilo Que te toca Ah, un spoiler Podemos anunciar hoy Quién va a dibujar La próxima remera Es bueno Porque es presión Para nosotros Para activar las cosas Sí La próxima remera de rayos De esta temporada 2019 De primavera 2019 La va a ser Spring Spring summer Tiremos pistas Tiremos pistas Está acá en esta mesa Está acá en esta mesa No es poder No es sativa Tony No, tampoco Euge Tampoco es Euge Castor Sacan sus conclusiones Bien Muy bien, eh La re van a querer esa remera Porque yo ya vi un boceto Sí Es una locura Es una locura Yo voy a comprar todas No las vendamos Yo compro todas Ah, bueno Pero a poder Me chupo huevo Fabricar el costo Y quedártelas No hace falta Que las compres En el precio Voy a comprar todas En el precio No, a mí me convence Que las compre Ah, es verdad Yo me quedo con Todo el extra Y me voy de vacaciones Muy bueno Es bueno A dónde, ¿no? A Calambuchita Sí Con el pará Nos vamos juntos De vacaciones Muy bien Y lo pagando Qué bueno Qué lindo Si viene la nueva Reunera de rayos Sí Este año No vamos a reimprimir La vieja Porque ya está No, ya está Ya pasó Yo no Somos los Nintendo De las remeras Era edición limitada De coleccionista Ahora fíjense Si la querés comprar Si quieren esta Sí Claro Cómprenselo a un revendedor Que te la vende a Cinco lucas Bien Cinco Bueno, capaz Cuando sabes Este programa del jueves Capaz cinco lucas Es nada Claro ¿Quién sabe? China devaluó Así que Todo puede pasar Bien Este Bien ¿Qué más? Sebastián Giardino Este guitarrista De Rata Blanca Nos cuenta que le inspiramos Empezar su propio podcast De música Así es Y nos Instagram A que no le bajemos Los brazos a la música En general Eso es cosa de Castor Yo no le bajé Los brazos a la música No, no Basta de música Dijeron Le he hecho Perfecto Ellos no creo Que opinen lo mismo Igual No ¿Ustedes mientras laburan Escuchan música? Sí ¿Sí? Sí, todo el tiempo ¿Qué escuchan? ¿Se puede decir? Paquito Moroso No Silvio Loper Silvio Loper Silvio Loper Silvio Loper Es Paco Moroso Que actúan Bien Paco Moroso es muy actual Bueno Pero Silvio Loper Bueno, hay que mantener Es una banda que está todavía Está tocando Qué sé yo Y podcast ¿Se escuchan? Además de rayos Obvio Eso ya se sabe Todo el tiempo Además de rayos en loop Todo el tiempo Todo el tiempo ¿Qué más se escuchan? El único podcast Que escucho es rayos ¡Vamos! ¡Qué anorcis! Y el mejor, por ende El mejor Estoy pensando Supera eso, beso No tengo nada Perdón Escucho Yo hago eso mucho Yo soy muy Millennial Youtuber Claro, claro ¿Qué escuchas? Cumbio ¿Qué es eso? ¿Cumbio? Claro, sí, sí Todos los videos de cumbio Me lo hacen de memoria Yo creo que hay un montón Cumbio Ville Muy bien, eh Un anillito, por favor Este No Yo entiendo que este Muchacho Sebastián Giardino Si su pasión en la vida En la música Nunca va a dejar De escuchar música Claro Si te atraviesa De una forma Muy No tiene que ser tu pasión En la vida ¿Quién deja de escuchar música? No, yo no dejo Yo escuché música hoy Incluso Castor, por ejemplo Pero me Me chupo un huevo ¿Qué música? No estoy tan involucrado Es como que pongo una playlist Está bien Si, entiendo Entiendo Es como más casual Del mismo modo Es como decir Todo el mundo dibuje Cuando es chico Y después Mucha gente no dibuja nunca más No, pero es muy diferente No, es diferente Es diferente No, no escuchas música Todo el mundo Bueno, pues Estoy escuchando Conjuntamente Haciendo guayas cosas Sí, sí ¿Alguien conoce A alguna persona que diga Yo no escucho música? Nunca No existe De hecho nosotros conocimos A alguien que religaba fuerte ¿En serio? De la música ¿Quién? Rockman El chão decía No escucho música No escucho música Es una de esas poses Adolescente fuerte En contra Un saludo de Rockman Nos está escuchando Este Un personaje de hace 20 años De nuestra vida Sí Yo me acuerdo de una vez En la facu En el CDC Un pibe Rockman Claro Sí, escuchaba una cosa El que tira los limones Del bracito Que va de izquierda a derecha Chiquito Azul Escucha la música Todo el tiempo Claro La música de fondo De su juego Me acuerdo de un pibe En la facultad En el CDC Que conocí No me acuerdo ni Como se llamaba Que era enfermo De la música No sé qué hacía Estudiando En la FADU Y decía Las películas No existen en mi vida Si yo puedo estar Escuchando un disco En vez de estar Viendo una película Estoy escuchando un disco Y escuchaba música Radísima Esa gente Tiene capacidad Para una sola cosa No podés ver películas Y escuchar música Cada tanto Películas con música De fondo Qué raro No sé Quizá me falta A ROM Segundo Aire Decir Ah Ah, esto está bueno Pero no tengo La pasión que tenía Antes de De ponerme Uy, voy a escuchar La discografía De este músico Ah, eso ya es mucho Bueno, pero eso es O sea Es Una cuestión De cómo se dan Las cosas ahora Antes había Como esa mística De que descargabas Un disco Y era Sí Lo escuchabas Ahora es como Tenés Para escuchar Los Diez discos De los Cien que salieron En el día Sí Y lo sentías todo Y iba todo rapidísimo Entonces No llegabas a absorber Las cosas de la misma manera Que las absorbíamos antes Es cierto Y más cuando Te compras Eso que yo pensaba Cuando vos habías dicho Eso de la música Sentía como que En realidad No era que Estabas a absorber La música Sino que Había tanta data Que ya te abrumas Claro Y agarro Tipo una playlist Que es rock Bueno Vamos a poner Sí Ojo Encontré una playlist Muy buena Que es de rock Pero son todas bandas Que no conozco Nuevas Eso está bueno Supongo Y está bueno No me voy a poner A indagar mucho En cada banda Pero Mal que mal No voy a llegar A fin de año Con un Con un resumen De fin de año De Spotify Súper triste Como me pasó El año pasado Es siempre lo mismo Tipo lo que más Escuchaste Tu banda favorita Y es tipo El primer tema De la playlist Que usaba para ir al gimnasio Tipo Claro Lo escuché mil veces Porque es el primer tema De una playlist Que escuché una Y otra Y otra Y otra Igual lo llevabas muy lejos Si es el que El primer tema Es el que más escuchaste Claro Por eso Tipo Para ese primer tema Dabas dos pasitos Y te sacabas No Claro Obvio Iba al gimnasio Me volví a mi casa Comiendo el alfajor En el camino Fichando ese tema Claro Este Fichando Si muy triste todo Muy triste todo Que pena No bastin los brazos Castorcitos Todavía hay música Armenos una playlist Ya no armaron una playlist Que un oyente diga Arme una playlist Que se llame Para Castor Corazoncito Y yo la escucho Si es saber Que te gusta Y que no te gusta Si Yo la escucho entera Bien Los oyentes saben Va a agregar mil temas De cómo se siente Castorcito Pueden hacernos Una a cada uno De nosotros De acuerdo a lo que ellos creen Que nos puede gustar Eso estaría bueno Sería re romántico Sería como un mixtape Pero de la actualidad Si nos quieren cortejar Ahí tienen Para Castorcito Emoticón de corazón Para Tony Emoticón de corazón Para la chica que dijo Que se quiere casar con Howard Ahí está Música Que haga méritos Que haga méritos Que me mande la playlist Quiero ver que se imaginan Que nos gusta a nosotros Los piojos ¿No? Los piojos Eso Eso El piti Ya me veo una playlist Ya de bogeada Obvio Obvio Bien 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 Bueno para seguir Bocos saluditos El doctor Ojeva Que nos mandó Sunset Gaucher ¿Qué es esto? Sunset Gaucher El juego del momento De GT Games Ay no lo vi ¿Se acuerdan del GT Games? Como olvidaba La empresa que hace Juegos de Empresa Los muchachos que hacen juegos El pibe Que hacen juegos excelentes Ay no lo vi este Juegos de temas De la coyuntura Ah ok 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 Si entonces si Ya había algunos Podés elegir Tres personajes De Sunset Gaucher Fachito Gil Rigaucho Guiorio O Horacio Guaranisman Lo mataron ¿Cuál querés Sunset Gaucher? Sí obviamente Ahora se voy a animarlo Con la cara de cormano Bien Un poquito de agrotóxico Para mayor placer Ah pero tiene nada que ver Con Sunset Raider Sí sí Ahora empieza Eventualmente Ahora empieza Arranca con que Con los disturbios De De los veganos De los veganos Y vos sos uno De estos muchachitos Que tiene que dispararle A los veganos En cuestión Ah Muy 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 tranca Están los veganos Corriendo con pancartas Y vos arriba del caballo Bajándolos a tiros Como el nivel De Sasset Raider Me gusta porque de fondo De fondo está como Los andamias Así de la rural Está muy bien armado Todo Muy bien Muy bien Jeremías Beltrán Nos propone Un fumando Semierdas Millennials Es la serie argentina De Netflix ¿Escucharon hablar de esto? ¿Ustedes? Yo vi unos episodios Ah Ay no Vas a hacer un informe Perdón eh No 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 Viste unos episodios Pero lo viste en plan cringe Muy cringe Muy muy cringe No es terrible ¿Es el juego o es en serio? O sea la serie es No la serie quiere ser en serio ¿A ver? Sí No es terrible Está la hija de Franchella Tremendo Está la hija de Franchella Tiene el doble tic Del mensaje recibido De Whatsapp Claro Es parte del título Sí Porque son millennials ¿Entienden? Porque les gusta Estar con el tic 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 Contanos De qué se trata Eh O sea me imagino De qué se trata Tipo Están todos con el teléfono Creo que pasa todo Como en un coworking Coworking Sí Y es un Como un flaco Que tiene como una idea De una aplicación Tipo un pedido ya Y aparece El otro protagonista Que medio Le copia la idea Y lo engatusa Para unirse En hacer la app Es un Silicon Valley De acá Claro Algo así Sí Y en el medio Se cruzan Con la novia De cada uno Es una Y de la No de la app Y eso Es como Es una excusa ¿Cuántos episodios Tiene un montón? Es cualquiera Ah la mierda Tiene 24 episodios Es una niña Yo estaba en la casa Con mi viejo A la casa de mi viejo Y mi hija me dijo Ah tienes la serie Están mirando Te van a cantar a vos No A vos que sos re milenial Puedes Es que sos Tigo No, no No sabes Trabajan en un co-working Todo No Y dije Pará ¿Qué estás playando? Que vivo ya Es terrible Es terrible Y después miré un poco Y dije Ah pará Como que al principio Le creí Es un tema Porque Nuestros padres Miran Netflix Y a veces te dicen Tipo No sé La casa de papel La casa de papel Bueno Amas la casa de papel Me encanta la casa de papel Y bueno Pero son otras generaciones Pero les encanta Que les encanta O sea Les encanta así Que les encanta La casa de papel Porque vienen re canchitos Claro No, re miramos La casa de papel Que lo viste vos Vamos bien Compa Es como Homero Yendo a Lollapalooza Claro El sombrero Demasiado prendido Para este mundo Claro Es eso Es eso Este Bien Igual esta serie Tienen 45 años Los Millenials Más o menos Por los actores Tú sabes como es Está bastante crecida Capaz mi hija lo vio Lo voy a preguntar Mi hija Ve cualquier cosa en Netflix Un día me dijo Vi una serie Sobre una chica Se llamaba Jessica Jones Se vio Jessica Jones Tipo No sabiendo que era Algo de cómics Ni nada Le gustó Le gustó Le gustó Le gustó Ahora sí Sí, sí Mandar un beso Cuando No sé No sé Si confiar En vos Este Así que Quizá Quizá vemos Unos episodios De esto Ojo eh Es bueno Fumándose Es material para cringe Es tan bueno Que es malo O Es simplemente malo Para mí es bueno Para fumándose mierda Hemos visto No, no sabes Esto está Hace poco Bañero 5 Creo que se ha llegado Por ahí Va por ahí A veces estas cosas Son mejores Porque se toman en serio Estas series Se de toman en serio Así misma Bañero 5 Tapacho Tentado a la mitad De la película Todo en una toma Tapándose la cara Para que no se vea En cámara Que está riendo Por favor Bien Tenemos a Jario Beltrán Que es a quien Vos Delfi Le dibujaste un corgi Que nunca se lo vimos Porque dijimos Ni en pedo Le vamos a ver El dibujo que nos hizo Está re boquea Para nosotros Claro Pero algún día Se lo vamos a tener que dar Sí, sí, sí No Le sacamos una fotocopy Y le damos eso Re miserable Nos proponen Fumándose mierdas Millenials Ah, no Sí Qué buena noticia Ay, Dios Contó que es sobre Millenials Castor, ¿sisto? Ya lo hablábamos Esto Ay, Dios Era vos Gracias Jario Beltrán Por esta mierda Que nos tirás Qué buen Qué buen momento Fernando Gabriel Álvarez Sí, esto lo quería dejar para el final Porque teníamos el otro dibujo Que no lo nombramos todavía Ah, tenemos otro dibujo Bueno, de Ay, ¿cómo se llamaba? Ya te lo busco Ya te lo busco Frasig Pauz Es nombre de Furry A mí lo mejor Puede ser No voy a ser de Closet Tenemos oyentes Furrys Sí Muy bien Semifurros Furro de Closet No, no Tenemos un par que son Full on Full on Lucas ¿Cómo era? Lucas 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 Pero se puso alguna vez El Fur No sé si tiene un Fur Pero es lo único que le falta Sí, no lo tiene Y me atrevería a asumir Que si no tiene un Fur Completo Tiene alguna parte Tipo La cabeza La colita Eso seguro Sí, dibuja Dibuja gente de Furry Nos dibujó A Sativa Antropomorfizada Y sexualizada Un saludo a él Sí Un momento muy perturbador Gracioso Y perturbador de nuevo Ah bueno Frozeak Se llama Ah, Froze Y miren el dibujito Que nos hizo Nos había hecho un dibujo La semana pasada Pero esta vez lo terminó Espectacular Hover siendo Sometido Overlordeado Overlordeado Por una overlorda Catódica Una robota Con la cabeza De la tele Excelente Hermoso Hermoso Gracias Frozeak Ya lo vamos a imprimir Actualmente Muy lindo Mr. Pela De esta overlorda ¿Te provoca cosas? Sí, sí, sí Yo quiero estar en 4 Y que me digan Qué hacer El robot de Cobra Space Adventure El robot de 82 ¿Cuál era el robot de Cobra? Era una minita Una robota Me acuerdo del chabón Con la manito Sí, tipo Megaman Claro, claro Pero no me acuerdo Tenía una robota Que era como Las robotas de los 80 Toda cromada Sí, sí, sí Este Bueno Y por último Que si nos siguen en redes Ya lo vieron Sí, señor Fernando Gabriel Álvarez O Fer 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 Nos hizo Se pasó dos pueblos Y nos hizo un corto animado Lleno de pixel art Con referencias Catódicas Y cosas muy hermosas Zarpado Es una locura Lo que hizo este muchacho Además Lo podés ver varias veces Y seguís encontrando detalles Sí, sí Todo el tiempo Está muy bueno Todo el tiempo Yo le quiero decir Este muchacho Que largue lo que está haciendo Y se dedique a esto Ya se lo dijimos todos Sí Incluso la novia Porque Yo lo puse en mi Instagram Y alguien me Alguien me comentó Ese es mi pollo Y yo le digo ¿Lo conocés? ¿O la mamá? ¿Qué sos? Y me dice No, soy la novia Es un grosso Este chabón Convencelo Viva de hecho Qué fácil No, pero Posta Recomendaríamos su Instagram Pero no tiene Nada publicado Tipo, siga A varias personas No tiene nada publicado Sí, yo no empecé a seguir Y no había nada Sí Síganlo igual Fer, Fer, Fer La E es un 3 Las 3 veces Y creo que tiene guiones bajos El canal de YouTube Ah, tiene un canal de YouTube Y donde subió el video Claro Sí, en Instagram Es guión bajo Fer, Fer, Fer Guión bajo Tenés que ser el Paul Robertson Argentino Si no sabes quién es Paul Robertson Seguro sabes quién es Paul Robertson Seguro, seguro Pero si no lo sabes Tal vez no Googlealo Tal vez no lo sepa Y te mejoramos el día No necesitas saberlo Porque es mejor No sé El mejor Es mejor porque es Fanático de los católogos Sí, sí Paul Robertson ¿Qué hace? Cosa de Rick and Morty Es un giles Es un giles Es un vendido Claro ¿Quién es? A Dulcín Le hace Cosa cualquiera Mira, incluso el rollo de cocina Está todo Está todo Está todo La sillita No Es increíble El nivel de detalle Y de observación Que tiene este muchacho El muñequito De rayitos arriba Del parlante Todo Sí, sí ¿Dónde está el muñequito? Se va, no Quedo perdido en el limbo Este Con la camiseta de San Lorenzo Todos estamos vestidos De algo que Algo polémico Para lo que sería Nuestro personaje Claro Gastorcito con el panqueque Todavía con un pelín Está en sepia Claro Está en sepia Está en paleta Sí Increíble Lo que no entiendo Es el momento Donde está la mujer maravilla Subiéndose a una ambulancia Invisible Y algún chiste que hicimos Al respecto Que no nos acordamos El indio El indio Cordera Cordera Que son violines No se ve Claro Hay un violín En un momento La hacemos enojar a Howard Sí, sí Es toda una conversación Está muy bien Para mí Escuchaste el episodio Y pasaron todas estas Sí, ahí estamos viendo ¿Qué preferís Si ser vegetariano o pelado? Es un poll que hicimos Hay que buscar ese episodio Escuchar esa parte Y seguro Está todo representado Satista igual Sí, mal Es increíble todo El calentamiento global Cuando descubren la vacuna Contra el cáncer Le digo a Howard Howard no leyó Para el libro Ahí está tachado Pero ama a Elon más Elon más Sí, sí Son todos Son una locura Ahí está Cuando sale la vacuna Ahí con un castorcito Esa es la mejor Esa es la mejor La más verídica Espera Espera A 400 Tira el mismo Tema que Sati está sacando Enchufas Sí, sí Es buenísimo Es muy bueno Si prestás atención Es una conversación real Sí, sí Es tipo A partir de que se enchufas Empieza a ver todo Wow, muy bueno La overlorda Ah, esto es como un relato Está bueno Sí, sí, sí Aparece Flowey De Undertale Versión overlorda Sí De rayitos Con su risa Yo sabía de este proyecto Porque justamente Porque el castorcito Me dijo Che, tramitame una foto De corcho Porque etc, etc Pero Fue un montón eso Sí Estuvo todo el tiempo Haciendo lo Esto es una locura Dejá Dejá eso Y así vemos Comentarios de YouTube Un toque Que No, no Ah, ese De nuestro episodio Marqué con un corazoncito Algunos lindos Por ejemplo De Andro Coria Que soy gente nuevo Y un par más Bien Me gusta tu resumen Muy simplísimo Bien Dejalo así Así puedo decir Sí, sí, sí Dejalo así Bueno Dejalo así Muchos nos recomiendan Un anime Y nos tiran el título Nada más Véndanlo un poquito más Claro Te recomiendo Tal anime Ah, pero Míralo Ahí va Y es como Pero ¿De qué se trata? Claro, claro A mí ya se cansaron De recomendarme Ergoproxy algún día Algún día va a suceder Lo sugeron a Netflix Sí Por eso ¿Está bueno? Hace unos años eso, ¿no? Sí, sí, sí Por eso Pero todo el tiempo Me lo dicen Che, ¿Voy a ver Ergoproxy? Ergoproxy Es de sci-fi O algo así Sí ¿Lo viste a Stampy vos? No, no Me acuerdo que era como Muy copado visualmente Pero nunca lo vi, ¿no? Te iba a preguntar Si era mejor que Millenials Pero Para mí no hay nada mejor Empatado No, no Bien Ergoproxy no lo vieron Nuestras madres No sabés ¿No puede? Claro ¿Se da Netflix? ¿Se da Netflix? Seguro que viste Capaz mañana mi vieja me dice Vi Ergoproxy No te pierdas Este anime Alco anime Yo sí que yo Sí que pensaba Che, pero está muy bien El diseño de Es re lindo el diseño Es re 2000 es igual, ¿no? Es la cantante de Van Essence Sí, sí La tipografía también Uh, la tipos La tipos, sí Es hermosa Sí Esta es medio cantante de Van Essence Sí Es arrealita ya Tiene toda la pinta de 2000 es Pero No sé de qué se trata Mirá, ahí está la comparativa De la cantante de Van Essence Está bastante afanado Es claro La tapa del disco Sí Y viste cómo son los japoneses Se ocupan con algo Y lo reproducen Sí Bien Tal vez Tenemos más saluditos O cosas por el estilo Y no sé Igualmente Ollente de la semana Ya está clarísimo Del siglo Del siglo Del año Ahí está la de la botoneta Sí Que docos de Libra Y reglame la botoneta Facundo López nos recomienda Allí tan o show No sé dónde ver eso Y además Un anime muy viejo Show del mañana Pero buscalo Allí estamos Allí estamos Buscar las cosas Me voy a ver Viste Viste Asignatelo Bueno, sí Ollente de la semana Tiene que dibujarla Como una de ellas dos Y yo hacía Hacer dos oyentazgos Está muy bien esa idea Dos oyentazgos El amigo del dibujo Frosik Paus Frosik Y Fernando Gabriel Etcétera El tema es así El mejor oyente Es dibujado Por alguien de nosotros Es un retrato Así que Y cuando hay alguien Le hacemos lograr Como yo ahora Sacamos dos oyentes De la galera Van a dibujar Cada uno a uno Una Fernando Gabriel Arones Y la otra Frosik Paus ¿Se animan? ¿Se animan a dibujarlo? ¿Se animan a dibujarlo? Está muy callada De repente La idea No es muy fantástica Pero no tienen opción En realidad No era una elección Y después Nosotros vendemos Estos dibujos Claro Después de eBay Con Jason Acá tenemos Los anteriores Si necesitan Inspirarse Muy bueno Tenemos un par Y hemos entregado Varios Y hemos entregado Muchísimos Si preferís Se busca dibujar No sé El edificio Donde vive El oyente Porque se siga Para la arquitectura Es que Manda una foto Del bidet Y lo dibujo ¿El bidet? Sí Bien Qué duro Vivir en un país Sin bidet Siempre hablamos de eso Sí Bueno ahora Acá viste que por ley Ya podés No tenerla Sí Es verdad Eso es un bajón ¿Cómo nos deterioran La calidad de vida? No sacan La luz radiante El bidet Todo mal No se puede vivir Ni en pedo Me muevo un edificio nuevo Que tiene todo eléctrico Y sin bidet No Yo te instalo El que es ahí En el mismo inodoro Pero no es lo mismo No es lo mismo Pero bueno La bombilla de mate Instalate directo Un inodoro Japonés Que ya viene Con tu integrado Se calienta la tapa ¿Se conseguirá Eso? En algún lugar Deben importar Te debe costar Una pequeña fortuna Pero debe estar Están los japoneses Un huevo Bueno Bueno Mientras alguien Dibuja a estos oyentes Cortá y las obligamos Claro Puñón para eso Sí Mejor Sí Prende la luz Ya está Destapate Los ojitos Volvimos chicos Tenemos noticias virgas De todo Pero antes Una recomendación Háblenle al micrófono Ya pasó Esa recomendación Antes Un besito Para el chef Que es su cumple Ah su cumple Su cumple el chef Tarde porque esto Se ve jueves Pero a ver Cumple igual Chefito Y de mi cuñado Gaby Que no nos está escuchando ¿Brandoni? Ah Mi cuñado El copado También un besito Para Gaby Un besito para Gaby También Que alguien le cuente Que nos saludamos En este episodio ¿Algo más? Sí Antes no se escuchaba Ahora no sé ¿Qué pasó Gaby? No nos querés más ¿Eh? Y si no te está escuchando ¿Qué estás hablando? Ah bueno Por eso Puedo recriminarle Todo lo que quieras Decide Decide un boludo Cuidado si no te escucho Noticias virgas Bueno Sí Noticias virgas Muchas cosas pasaron No mentira Pero bueno Había que llenar Había pocas cosas Esta semana De no anuncios Por favor chicos Tenemos dos cosas Están en mi nota ¿Qué me dicen? Sí Por ejemplo Mirá Se viene la serie De ese coso Que vio Castorcito Claro Sí Ese coso Es el libro Que vi con mis ojos Claro Que leíste las letritas Con tus Vi una página Después la di vuelta No vi otra Exactamente Y nunca llega al final Ahora no hace falta Que lo termines Puedes directamente Ver la serie Que se viene De Consol Wars Es muy triste Voy a admitir Que hace mucho Mucho Que no termino Un libro ¿Puedes dejar De panquequear Todo el tiempo Con las cosas? No Creo que Creo que Esto Si juntás Todas mis declaraciones A lo largo del podcast Es como un pedido De auxilio Depresivo Que cuando escucho más música No leo más libros Console Wars Un buen libro De un autor Que se llama Blake Harris Claro Que reconstruyó La historia De la guerra De consolas De los 90 De Sega Y Nintendo A través de una serie De entrevistas A gente del medio Pero es un libro Que está muy bueno Porque está ficcionalizado El protagonista Es Tom Kalinsky Que es el tipo Que era el presidente De Sega En la época Donde Sega Tuvo su auge Y esplendor De De los 16 bits Cuando La Sega Todos conocemos El Sega Claro Y vos no sos de Sega Ese sí era de Sega El Sega Son los buenos En este libro Y Nintendo Son los malos Pero está muy bien Porque Nintendo Nintendo tiene todo Para ser los malos De la película Sobre todo en esa época Donde eran bastante Hijos de puta Con prácticas empresariales Muy Muy nefastas Y muy predatorias ¿Se podría decir Que justificadas? Tal vez ¿Por qué justificadas? Mirá que está Porque Porque todo vale En este mundo capitalista Porque todo vale En este mundo capitalista De mierda Nintendo hizo mucho Para Nintendo resucitó A la industria De los videojuegos En su momento Eso sí Estaba a punto De dejar de existir Los videojuegos Para siempre Después de Un tema Vean documentales Al respecto O Esta serie Después del Declive de Atari Y Nintendo Dijo Bueno Para que no pase lo mismo Vamos a ser Ultra conchudos Y viene Sega Y dice Bueno Nosotros Vamos a hacerle Era nadie Y le hicieron frente Es como que Manaos Le compite a Coca-Cola Ese es el relato Y está buenísimo El libro En cuanto a eso Y que Manaos En algún momento Le llega Igual igual Tipo a Coca-Cola Y sea como Es como un anime Básicamente El tipo El underdog Que llega Llega Y escala Y escala Pero eran los buenos tiempos Porque el otro día Phil Spencer De Microsoft Dijo Ya no hay más Guerra de consolas Ahora tratamos Trabajando con Sony Somos todos amiguis Como que todos Trabajan juntos Vamos a fajar Nintendo trabaja con Microsoft Con el tema del online Es un embole Antes se mataba Había picante Había picante Había picante Pero si ganamos todos Así hay cross play Y cross integration Pero no hay picanteo En la calle No hay gente que se caiga Vos que soy Vos de que soy Vos de que soy De Sega Yo le rompí las piernas A mi amigo que era Nintendo Yo era de Sega Claro Me rompí las piernas Ustedes de que son Sega Tienen que definir Ya Nintendo o Sega Sega Le voy a dar un manillito de agujero Y Delphi Nintendo Le voy a dar una monedita Stampita Y yo soy medio doble camiseta Yo también Soy una mentira Yo fui de Sega Y me hizo de Nintendo Yo perdón a ver Tuve una infancia muy Sega Pero Todos tuvimos una infancia muy Sega En este país Salvo Antonio El resto de los portales Como que no Yo tuve Mega Drive Saturn Dreamcast Pero también tenía Todos los Nintendos No Empecé con la Nintendo 8B Y volví a Nintendo Con la Wii U Pero si no Con la DS Con la DS Claro Pero el Sega Me parece que es la consola De nuestra infancia Si Mirá esos Batarangs Esos controles Ese control Ese control hermoso ¿Alguien tuvo Super Nintendo acá? No No Imposible Tener esas consolas de Nintendo Era una locura De hecho Años más tarde Yo me di cuenta Que la Sega que tenía No era oficial Era un clonico La mía también Era un clon Era de Brasil Me dijeron un día Mirá atrás La rejita Si la rejita Tiene una chapa plateada Abajo Tiene como una ventilación Si la rejita Tiene una chapa plateada Es original Si le ves el chip verde Es trucha Yo le vi Y tenía el chip verde Pero no hay igual En el resto de las cosas Hay una que es Que tenías la Genesis Y la daba vuelta Y decía Mega Drive La consola que más amé Y dudo que En alguna Vayan a superarla Yo tenía muchos juegos Porque salían Nada Los truchos Yo alquilaba Mis vacaciones de verano Eran ir Alquilar un juego por día Claro A un peso Y el juego muy lindo Y nada Yo no lo veo jugar Lo dice Y estar al pedo Estar al pedo Escuchando la rock and pop Y jugando al CD Esa era mi infancia De viejo De mierda Cuando te gustaba la música Cuando me gustaba la música No lo escuchaba por la música Escuchaba por el valor Del podcastero Claro, sí El primer podcast Fue el tiempo que le ando Claro, claro Así que bueno Esto iba a ser una película ¿Tiene chances para vos? De hecho El libro Tiene un prólogo De Seth Rogen Porque creo que Compró los derechos del libro Iba a adaptarlo Lo que se yo Y a ver Resulta que va a ser una serie Y no una película Dice documental y serie Las dos cosas ¿O no? Una docu-serie Dice Va a ser adaptado En un documental Y una serie corta No sé cómo va a ser El formato de Es verdad Documental y yo Quizá tenga como cachos Hablando con los personajes reales Y después Actores Haciendo el cual Es medio choto Ese formato Siempre que ocurre Como está el tipo De la vida real El joven hablando Y de repente Corta y dice El chino de harina Si no es joven Es como que choca un poco Pero ¿Por qué hubo querido Alguien más feo que yo Para ser debil? Claro No, no da Y bueno No pueden encontrar Alguien mejor Tonto Es como esos programas De asesinatos Que me tomó de la mano Y grité Y está tipo Dramatización Están ahí dibujándose Con ese doblaje Me tomó de la mano Y dije No, detente Y aparece en blanco y negro Claro Recuerdo Todo blureado Se tiene que escuchar La voz en inglés Bajita de fondo Claro Y el doblaje encima Claro Exacto Qué buena idea No, lo banco Está muy bueno El material original No sé cómo va a ser la serie Pero supongo que va a estar buena Venimos cuando haya un trailer Hay un chabón En gallego En YouTube Que ya está haciendo Una Como una especie De documental De la historia De los videojuegos De los videojuegos De los chabón Se me suena Nosotros Recomendamos uno Que se llama El FUNS Mark Rolland Mark Rolland Mark Rolland Ah, sí También Sí, es de esta Pero ese chabón Está haciendo como De los videojuegos Y dice Uno, dos, tres, cuatro Y empieza Desde muy en principios ¿Cómo se llama el tipo? Deillo Script Con griega Deillo Script Sí Me apareció sugerido No lo vi todavía Es Un de llego O sea, si no te gusta Un de chabas llego Sí, me amo Sí, eso es lo más De retrogame Y todo eso Hay un montón Sí, hay un montón Y este chabón Me parece que Dayo con griega Joder Deillo O Dayo O Dayo No, Dayo Sí, así ¿Script? ¿Cómo script? ¿Cómo jaga script? No sé si con A, eh ¿Dayo es? Ah, puede ser que sea Dayo No recuerdo Lo que pasa es que Como estoy suscrito Se me aparece Evitamente Ahí está Ahí está Sí, sí Está yo script ¿Importa la dificultad En el videojuego? Uy, me lo voy a reponer Para una vez Yo veo Consumo bocha Y youtubers gallegos Me encanta Me encanta el acento Este chavo Se hace cosas Muy copadas En un par de Que no jugamos mucho Bueno, sección Recomendaciones Impromptu Impromptu, sí Muy bien Me va a suscribir, eh Ahora que ya me fumé Todo el canal De Marc Royan Igual tiene Sí, sí Igual tiene No sé, está así Como del mismo estilo Comienzo a acordar Eso de SEGA El documental Es Smash ¿Cuál? También hay uno en YouTube ¿Del creador? No, es como De campeonatos de Smash Que aparecen como Jugadores Como que eligen A los mejores No sé Jugadores de tal época Y te muestra Como eran los campeonatos Hace un montón de tiempo No me acuerdo en qué época era Pero como que Era como si fueran Eventos de anime Reanders Que ya se juntaban Está ahí en YouTube No me acuerdo Como se llama O sea, el documental Es sobre la escena competitiva Sí, pero era como Chabones obsesionados Con el Smash Pero está buenísimo O sea Es como el de Donkey Kong Pero subido a YouTube Nada más Son como 6 capítulos Y 30 años más atrás Sí, sí, sí Debería notar De acá Y tiene tipo Personajes Como el de El de Donkey Kong Sí Tipo el villano Exacto Sí, sí Es como la misma película Sí, está rebueno Me encantó Está buenísimo Necesito un buen villano En mi vida Sí, sí Hay personaje preferido Hay novela Muy bien Copa Sí Está bueno Bueno Segunda noticia Porque Sega Bueno, después viene Nintendo Claro Fan de Zelda Rompe una Play 4 No En una feria china Por el parecido de un juego Con Breath of the Wild ¿Qué? Yo vi este video Y tengo que decir Que le doy Le doy la razón al chino Es idéntico Es idéntico el juego Tiene un aire Es un juego Idéntico ese Choreadísimo Pero choreadísimo A Breath of the Wild Y en protesta Lleva su Play Y la rompe Genshin Impact Se llama el juego Genshin Impact De Play 4 Y es exactamente Por lo menos El nivel del pachito Es exactamente igual Y un fan muy enojado Llevó su Play 4 La salga la mochila En vez del Link Es una personaje de anime Ultra genérica Esto es muy ¿Cómo se llama? Haruhi ¿Por qué? No Hay una youtuber Que es con mock-up Que es así Es un personaje de anime De hecho en 3D Que es una persona En la que toman con mock-up Y la tipa se mueve Y habla Es tipo youtuber Que todos los días Se hace un video No sé cómo mierda Hacen Pero es una onda Muy así del estilo Muy cel-shade Es idéntico Los enemigos Los enemigos El mundo es igual Es excelente el lighting Es el mismo Es todo igual Los enemigos Tienes garrotes Ah no Las luces Sí es igual Todo es igual Todo es igual Todo es igual Ni siquiera dijeron Bueno vamos a hacerlo Lo usaron de refe Pero bueno Es lo que pasa Cambiar los assets No dejarlos así Se entusiasmaron con la refe Como dijeron una vez Acá Muy bueno Tú no le podés caer Con un juicio zarrapado Porque es idéntico Es idéntico Y la música La música es igual Hay cosas peores Pero ni siquiera es que dijeron Bueno vamos a hacer Los futuristas Nada Bordea el plagio Es igual Bordea el plagio Más salvaje Sí o sea El gráfico es lindo Está buenísimo El juego Si van a robar Es una rompería Prefiero que roben esto Y no No pero igual Es medio descarado Y si tenés una Play 4 Y te quedaste con ganas De jugar a Breath of the Wild Y acá tenés algo Re arpa Yo lo banco Yo lo banco Yo lo rompería Ahí tenés El que no es Nintendo Se compra este Bancando el plagio Es muy fuerte Muy fuerte Fuerte declaración Y de estampita Estampita la traidora Título que va No 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 Pero Y bueno Un chino Yo prefiero que se haga de esto Y o sea Que también es lindo Que no sea No sé No quiero decir nada Porque esto está todo grabado No Se puede quedar Se puede quedar Tira mierda con un juego Tira mierda con un juego Dale Dale Tantos creadores japoneses No nos escuchan Así que podés decir lo que quieras Bueno esto es nuevo Estamos viendo un pájaro Ahí está volando Eso no te lo tiene El celda Sí bueno Antes de que sea otro Call of Duty Otro shooter Más del montón Y recordemos Mirá que no se escucha El creador de Call of Duty No perdón Nos manda un equipo SWAT También hay uno Que iba a sacar Ubisoft Que era muy parecido También a Breath of the Wild Así es Que lo anunció en el H3 A este nivel Es igual A este nivel nada igual Muy parecido A este nivel nada Porque en un momento Se dijo Si Horizon era medio parecido Nada Lo que tenía parecido Es que los dos tiran flechas Nada Claro Era un parecido muy muy leve Sí no Esto es más cómica Esto es Esto es un copy paste salvaje Sí Pero no El de Ubisoft es copy paste igual Poné Ubisoft Breath of the Wild Y te aparece Así que bueno Un fan fue Y rompió su play En En la convención china Su propia play No es que fue Ah no es que rompió Una de la convención No le sacó su muchacho Se llevó su play De su casa La protesta Vamos al pedo Es un militante extremo Claro Es un re militante Yo la tenía Pero la voy a romper Solo porque sale este juego Después me fijé Si este juego Era desarrollado por Sony No No se me le cambia nada A nadie Fantástico Es un juego que sale En la play 4 Mañana sale en Switch Y tiene que romper Su Switch También Es más fácil romper una Switch Igual Si la partida El otro se llama Zeus Gods and Monsters Es identificable El pastito ese Veo como un Un poco furry No Tiene como un casquito Con alitas Algo así No Si era furry Si compramos todo Bueno Y está bien Hay que bancar El chino este Hay que bancar El chino Si señor No se si Se lo llevaron Por la fuerza pública Este muchacho O algo Muy fuerte Es como el chabón Que fue a protestar A Firetel Con el modem En teoría del modem Es de Firetel Claro Es verdad Tiene un poco más de sentido Que rompa eso Si tiene más sentido No le pagaste 300 dólares Claro Si Ah tuve que darle explicaciones A la gente de seguridad Del evento Claro Nada más que eso Bien Eh Que más Hay más Hablando de Zelda Eh Hablando de Zelda No Si Ah si Hablando de Zelda Estamos de cualquiera Llevo hablando Que todos necesitamos En nuestra vida Muchachos Un cargador De celular Sheikah Sheikah ¿Vieron esto? No No Pero lo quiero Shear Encargador wireless De celular ¿Qué? Te tiene Los simbolitos La cosa linda Del Breath of the Wild Me encanta Ah creo que había visto Y hace el ruidito Nada más Y se prenden las luces Es increíble Si ¿Se prenden todos los Pictogramas locos? Mirá No Bueno ruidito Tiene ruidito Tiene el sonito Si bueno Está un poco más fuerte Que el sonito Que eso Que bueno Ahí lo pone Ahí va Ahí tiene Ponle musiquita Ponle musiquita Que ahora sí A la mierda No es una musiquita Pero no es Pero hace la música De verdad Por si le dan Claro Estaba protegido Por copyright No sé que onda Que hizo esto Primero Ya me parece copado Que exista El cargador wireless Trillón de dólares Pero estaba buenísimo Pero esto Es otra cosa Chicos Es otra cosa Obviamente Tatón chino Porque los chinos Son así Los chinos Y Zelda Hablan Es como más chiquito Y al principio Más grande Claro Eso es raro Porque en la última toma Apoyan el celular Y tapan todo Claro No tiene gracia Un momento Sí Parecía que era Como una versión más Hay una versión más grande Que te deja ver Igual los dos Todavía no tenemos Yo nunca vi En The Wild Alguien que tenga Un cargador wireless Si lo vieras Mañana En CompuMundo ¿Te lo compras? Ah Se ve que la versión gorda Es un cargador USB ¿Y esto qué es? Yo qué sé ¿Verdad que es como El coso que usamos Los virgos Que es como Pokémon GO El cargar por cada tira Este coso que es más chico No es de apoyar arriba Es de enchufar por USB Es para enchufar Y que te cargas Ah ahí va Perfecto Que es lo mismo Pero en lugar de ser wireless Es wireless El otro explicamos Es un disco grande Pero también funcionó igual O sea son dos piezas Son dos cosas distintas ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo? Es hermoso Está muy bueno Es hermoso para comprarlo Y después olvidar Que lo tenés Para siempre Es un disco con toda la gráfica De Breath of the Wild Bueno, no con la luz prendida Como que no la venden No, no Tenés que apagar la luz Y flashear Claro, es raro Sí, es rara la calidad De las luces Los colores Sí, los colores son muy Es uno de esos chiches Que te compras Y después decís ¿Para qué me compré esto? Sí Es una chinada Es un material que no esperabas Tal cual Revienta En medio de la noche explota Este plástico Tiene pinta de La clase de plástico Que después se pone Gomoso y pegajoso Y el diseño se condice Con Breath of the Wild O es Chamuyo Mataron la tapa De una alcantarilla No, pero es que No tenemos que freclar tanto Vivamos la ilusión Vivamos la ilusión Sí Sí, sí, sí De que está bueno Es la ilusión Bueno Si alguien nos lo quiere regalar Sí, sí, obvio Si alguien nos lo quiere regalar Las imágenes le tocan un poco los niveles Y le levantan los colores Está re dibujada El cable que le va a darle Le quita un poco la magia Sí, es un cable random Genérico Podría venir con un cable Un cable de link A la idea está Se puede para fin Un cable de link Un cable de link Para enchufar la link En el gameplay Claro que sí Este, bueno Qué movilada Este fue el nivel de noticia Que estábamos manejando Sí, pero ahora se viene una buena Ahora se viene una buena La va a leer Estampita Hueuge ¿La que hiciste joven? No, no, no creo que ¿Jover? Esa No, no Bueno, estampivota Anunciaron el juego Que más esperabas en tu vida ¡Vamos! Para vos, Jover La rebelión de la rumba Ya dicen que son un aspirador automático Ah, es un emulador de rumba Un emulador de rumba ¿Se que más quiere? Es el juego Sí, sí, sí Ya tenés una rumba Muy a suela Muy baja esta noticia Sí, no hay nada No hay nada Es como ese Los gatos El juego de los gatos ¿Cuál? El que cuando no hace un gato Y te hace quilombo Sí Que es como el que salió de la cámara Ah, te va con un gato El goat simulator Pero el cat Sí Este es un rumba simulator Sí Era para sumarle Bien, bien Robot Batre un simulator X Ah, es Ah, bueno Programado a niveles de Doom Hay basura Hay basura para recoger Y claro Si no, ¿qué haces? Claro ¿Cuál es tu misión de la vida? Ya te dice Sebastián Roed Manxet Ha vuelto a la carga Como si fuese conocido El cariador de Cariador El cariador del primer juego de rumba Este es el segundo Baja un toque Dice Se trata de la experiencia más realista En eso de ser un aspirador automata Claro Y el único El único, claro No tiene muchas cojeras ¿Viste cómo es eso? En el famoso género de aspiradoras automáticas Distintos tipos de suciedos Muy bien Ah, bien Ojo Tenés que quizá esquivar Teresos Hace poco Fuimos un posteo de Reddit Ah, sí Que era una rumba Que a Ron Zorete La llevó por toda la casa Sí, sí Las rumbas no funcionan A mí con las mascotas Llevaba Llevó el dueño a la casa Y estaba tipo Y era un Zorete poco consistente Claro Estaba como Estaba todo Ay, no, no Había como una runa Dibujada en el piso Una runa de caca Eso seguramente va a parecer Ah, esta es la segunda versión Claro El primero es el robot Bycume Simulator 2013 Ah, la mierda Que se convirtió en un fenómeno Incomprensible Es un fenómeno Sí Y ahora este es el robot Bycume Simulator X Una secuela Que pretende ser una experiencia Realista y detallada Con más opciones Y mejores gráficos Que la original Qué bien Sebastián lo anunció Está en Steam Va a estar en Steam Para PC Pon un gameplay Sí Está típico Está dentro ahora 45 pesos De suciedades No más que eso O sea, te lo están metiendo Con texto Que revolta El trailer es puro texto Una experiencia Que nunca viviste antes Robot Va a ser una publicidad Es para ahí Excelente La cámara Che, pero cómo aspiras Truchís No, escalera Baja la escalera Y la bajas La bajas No, pero yo no quiero Re jugar este juego Está buenísimo Me gusta porque cuando Baja la escalera La cámara Convenientemente No te muestra Lo que pasa Sí, sí Te pone suspenso Tenía electricidad Tenía co-op también Sí, no, no Tenía electricidad Y se enfrentaba Con un Sí Ah, no Se atacan Se atacan con electricidad Duro muerte con cuchillos Ah, se tienen No, tienen a picana Hay rumba enemiga Ah, me encantó Es excelente Es como un catamari Es como un catamari En cámara lenta Claro Pero en lugar de ser divertido Es una cagada En lugar de hacer una pelota más grande Metés la basura en un tachito Ojo, para jugar co-op Debe ser glorioso Tipo ¿Quién aspirá más basura? Sí, glorioso Y suena como algo Que no puedo Esperar un segundo para jugar Es un poco pertencioso ¿No? Este juego debe ser Agarrás el Unreal Engine Lo instalás Y apenas tocas play Ya tenés la base Y listo Ponés tipo Un rumba Una risa arriba Y ya está Sale este juego un tanto Crear cilindro Es como un catamari Más realista Sí Claro Vos no estás entendiendo El concepto Vas a identificar El incorrect level Genial Es tremendo Capaz después Podés bajarte algún skin De catamari O algo Si lo pones arriba Si lo pones arriba A riveting Además Te muestran Al final ¿Cómo? ¿Qué? Una increíble historia De amor Férdida Y succión ¿Qué? Excelente Está bien Se la venden Hay humanos En un momento Ojo que por ahí Tiene una narrativa Vas viendo Lo que pasa En la casa De alguien Por eso Es la rumba De la casa De un tipo Y te van contando La historia Del dueño De la rumba A medida De diferente basura Lo que va dejando El tipo Vos te das cuenta Que cada vez Se ensucia más Y después Es un chon Que está Experimentando Está muy de moda Viste Esto de Depresión Como temática Claro Es un tipo depresivo Que cada vez Se ensucia más Su departamento Porque Y cada vez Recoges cosas Más turbias Tipo papelito Vos lo tenés que Comerte Me reimagino Como que Succionas Y como Se escucha Rebiste el papelito Y te empieza El texto Ah claro Es una carta suicida Y tipo Vos como en la rumba Lo tenés que salvar No, no Es investigar nada más Hay un juego Que era medio así No me acuerdo Como se llamaba Que vos vas a una casa Y como que vas agarrando Cosas El Gong Kong Y que se reconstruís La historia Es eso Pero Si aspirás Un cosito Que tenía marca La rumba Más rápido Está como más excitante Vibra más rápido Para mí Lo tenés que salvar Lo tenés que salvar De corchazo Como rumba De algún modo Tipo Le empujás Un helado Se está para pegar el tiro Le pegás un poquito En el tobillo Y le pifia Te pifias Claro Y cuando aparece El enemigo Encántate Cuando aparece El enemigo ¿Qué pasa? ¿Por qué se compró Dos rumbas? Para pensar Tipo que con uno No te alcanza Una casa grande Claro ¿Por qué una tiene electricidad? Para hacerlo divertido ¿Tienes tipo Las trampas De meteoro? Viste que apretaban Cosas Ah Sí, sí, sí La botonera Bueno Sale el 16 de agosto Te lo compramos Para tu cumpleaños Dale, por favor Vuelve a Rayo Juan Con esto Dale No hice el precio Muy mal Y porque todavía no salió Pero va a estar 6 pesos No puedes A más caro Hay que esperar A su puerta de verano Sí, claro Esto es la primera oferta Ya está 99% descontado Olvidate Pero bueno Muy bueno Buen juego Buen nivel Vamos a jugarnos unas rumbas Un gameplay te lo re veo Sí, obvio Sí, re Re Bien Bien Sí, hay más ¿Hay más? Tenemos más Tenemos noticias Política internacional Oh, no Trump, por ejemplo Le echa la culpa A los jueguitos De que los yankees Se caguen a tiros Ah Se te notaron de nuevo, ¿no? Sí, pasó de nuevo hoy Qué tipo Qué buena foto Qué buena foto La que yo Está Está medio como En modo zafata ¿No? Con un trato tipo Que no está la salida de emergencia Sí, lo agarró Justo mientras explicaba Está la salida de emergencia Está bailando Está bailando Está bien Que sea feliz Este Chicos, ya está esto ¿Eh? En 2019 Dijo Hay que detener La glorificación De la violencia En la sociedad Y Lo que se le sirvió Para replicar Un argumento recurrente Entre los políticos republicanos Culpar a los videojuegos Les encanta Esto incluye Los videojuegos horripilantes Y espeluznantes Que ahora son comunes Postuló Como Fortnite De la rumba Con la rumba Con la rumba no, ¿eh? Me pongo loco Hoy es demasiado fácil Para los jóvenes Con problemas Rodrarse de una cultura Que celebra la violencia Debemos detener O reducir sustancialmente esto Y tiene que comenzar De inmediato Bueno, bien Bien ¿Cómo aplica Que en otros países No se cagan a tiros? En ningún otro país Se cagan a tiros Como en Japón Por ejemplo En Japón No sé si es un buen ejemplo Porque tiene otros problemitas Pero Es el juego tuyo De animación Sí, ahí tenés También tengan en cuenta Que en Japón Tienen los ingresos Por cápita Al mismo tiempo Tienen menos de 10 muertes Por armas al año En Japón Menos de 10 Total Todo Japón Sí Zarpado Nada Nada La policía Bueno, eso ya lo hablábamos Que la policía por año Dispara Seis tiros Un solo tiro En todo el año ¿Qué? En todo el país Eso fue En año nuevo Al aire Y se le escapó Y se le escapó Es el único tiro Ese está probado Están todos ahí mirando El chabón saca la arma Apunta para arriba Y dispara Es el único tiro De tipo Así Está buenísimo Porque a veces nos llega Una noticia Y decís Uy Hubo un tiroteo Y después lees la noticia Y dice Es el número 14 En lo que va del año Y decís Ah bueno Si estamos en enero El 14 de enero Porque a esta altura del año Ya debería haber 200 Más o menos Qué lindo No se salpa Sí, se salpa Qué lindo seres Sí Sí, con mucha paz Y con este monigote También en el frente Pero es culpa de los videojuegos Claro Es culpa de los videojuegos Y vos al último Decías que también Culpaba a las películas Ah, ojalá Tremendo ¿Y si hay algún libro Que hable sobre violencia? Decía Esto ya se dijo Tipo Bullying for Columbine Hace 20 años Sí Literalmente hace 20 años Cosa Cosa Por culpa de El Doom Topic Y tal Basta Basta Y vas a McDonald's Y con el combo Te viene una Una bus De la cajita peli Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Y balas con fecha De vencimiento mañana ¿Te disputarás ahora? Sí Te caducan En fin ¿Y tenemos una más? No puede ser Creo que es una noticia más Esa es la noticia No sé quién la puso La noticia misteriosa ¿Quién agregó esa noticia? Noticiasfrescas.com ¿Qué raro? Dice No, es Tampi Dice ahí una carita llorando Ese es el titular No puede ser No puede ser Es terrible esa noticia No te habías enterado De Tampi No, boludo Rebeca Chivar Fallece en accidente automovilístico Y la fecha de hoy Qué raro todo Ah, el pasado domingo 24 Domingo 24 Uy, perdón Domingo 24 a abril Cualquiera Ah, es una banda Falleció la clara del famoso programa de Steven Universe Era como la muerte de Abril la Viggy Es como Ojo, ¿eh? Se cree que Pendleton Ward Adquirió la serie Por dos Cien mil No entiendo No entiendo este número ¿Qué número es eso? Por un millón de dólares Un millón de dólares Y va a ser un crossover con Un crossover con la aventura Sí, sí, sí Muy bien Noticias Kionfresca Focodón Muy fresca Muy legítima esto ¿Cómo te pega ¿Cómo te pega esta noticia? Estampi Me hace mierda Me hace mierda No, no ¿Qué es lo que más te duele? ¿Que haya muerto? ¿O que Pendleton Ward? ¿O que condenó a la verdad? Que haya cobrado ese número Ese número irrisorio Ese número extraño Un millón de dólares Espera Es un crossover con la verdad Está llorando, Stampito Pobre No, no Stampi No te preocupes Era mentira Era una noticia fresca Vos estás diciendo Que este es un sitio De hacer bromas Este sitio que dice Haz una broma Grande abajo Los secretos de Leandro Becerra Para llegar a los 187 años Messi, hija de Barcelona Nunca me gustó Estar en el Barcelona Dijo Messi No Todo escrito en minúscula Y además Puntos suspensivos Eso lo revancaría Que estén en los diarios Posta Toma el escrito Estará totalmente prohibido Que los niños De 12 a 17 años Ayuden con las tareas del hogar A partir del 1 del 1 del 2019 Bien Esa broma La hizo un niño Entre 12 y 17 años Estaría bueno Que el diario Están los más populares Que el diario Empiece a tener noticias falsas Y lo tengas que comprar Para ver cuál es Tipo una de estas noticias Es mentira El juego del fact Meiji, hija de Barcelona Y además Puntos suspensivos Sube el dólar Sería un clickbait Más honesto Claro Sí Tipo Ya está pasando todo eso Sí, sí No hace falta El otro día Madre Yo tengo que Confesar que haces Caigo en el clickbait Más horrendo Y el otro día Había una nota En un diario Que decía Que se agarró y cayó Jorge Real cayó En una estafa Similar a un telar De la abundancia Dije a ver Y la nota decía Jorge Real Hizo declaraciones Que dijo Una vez caí En una estafa Similar al telar De la abundancia Fin Eso era todo Con dudaba más detalles Que lo que estaba En el titular Pero tenía tipo Cinco párrafos más De no sé Claro No es la primera vez Que un famoso Caio Tenar De la abundancia Lore y Nipsum Sí, sí Así Y al final Llegaste en finales Pero no me diste Nada más Que lo que había De titular A menos tiré un link A donde sea Algo Y Riel decía No voy a contar más Eso fue todo Bien, eh Y bueno, así estamos Así estamos Pero bueno Esto debe ser, ¿verdad? Sí, sí Igual esta fue La mejor sección De noticias virgas Hace mucho tiempo Sí, sí, sí Tenemos todo Rumba Rebeca, ayuda Muerta Confirmado Sí ¿Qué más? Tenemos un mundo De blogs Tenemos una noticia De un mundo Al parecer Y un mundo De blog De Alejandro ¿Lo regulamos así Y a toda velocidad? Bueno Son joverizativa Joverizativa Uno es un perro El otro es Jover De laboratorio son Con genes crisprateados Son jover Son joverizativa Bueno, el mundo De bloggers Bien ¿Cuánta velocidad? ¿Qué es esto? Una noticia Hay una sola noticia Pero Pero a la vez Quizás es la más importante De la historia De la humanidad La historia del furry Va por ahí Los furries Se vuelven reales Aparte de Ahora mismo Va por ahí Contame todo Nostorcito ¿Qué son los Humanimales? Ya el nombre está buenísimo Quiero que lo sepan Suena a libro Para adolescentes Nuevo cómic de Marvel Los Humanimales Humanimales ¿Y cómo Japón Quiere ser el primer país En apoyar? Obvio Obvio ¿Por qué será? Sí, sí La capital Nos interesa mucho El potencial médico Que tiene Y desarmás Por el año Pero por estas cosas Sí, claro Chicos, digan que se quieren Garchar gatos antropomórficos ¡Díganlo! No pasa nada Mirá, el gobierno japonés Dio el pasado mes de marzo Luz verde Para que el científico Hiromir Tsunakauchi Chamuyo Que le diera Lumos de investigación De la Universidad de Tokio Y Stanford de Estados Unidos Pueda desarrollar órganos humanos En animales A raíz de células Madre humanas Sí, pero ya hay cosas Medio así Chanchos Que usan chanchos Para Para probar cosas Para desarrollar corazones Que después se trasplantan Chanchos son ellos Que están ahí Todo el día Cascándose con los burris Hasta que no podamos Hacer una minita Que tenga orejitas de gato No paramos, ¿eh? Posta, ¿no? Y colita De colita Eso es lo que quieren En la azul Eso es lo único que quieren Sí A vos te parece Lo único que les importa, loco Ya se intentó eso En otros países Pero los experimentos Se interrumpieron Ya fuera por trabas legales O por falta de éxito De alianza Es la primera vez que un gobierno Apoya Esta idea, ¿eh? Están todos cascándose Y se interrumpieron Sí, claro Pero ya es hora De empezar a hacer estas cosas Agarrar un ninja Y una tortuga, loco Y hacerla La tortuga ninja Pero hay que hacerle computaje, ¿no? Sí, claro Los motorratones Motorratones Tienes un montón de cosas ¿Qué eran de Marte? De Nier de Marte Ah, tenés que ir a Marte Sí, Elon Primero Elon tiene que ir a Marte Tienen que hacerlo todavía ya Llevar los embriones Y que vuelvan los motorratones Claro Los embriones Y una Harley Davis Y traer pobo Traer pobo No hay Ese fue el dibujito Más falopa Teme aparte de hacer bloque ¿Cuál fue el dibujito Más falopa Que te gustó? Anotelo En su mente Con conceptos falopa Lo vamos a olvidar Pero bueno Este... ¿Cómo lo ves esto? Joder Eh... ¿Qué tipo de animales Van a desarrollar? Yo sé que leíste esto Dicen que en China Acabo de enterarme Que estaba escrito Dicen que en China Científicos españoles Ya haciendo eso Viste que en China Nadie no se sabe Un carajo de nada Entonces nadie se los puede impedir Y lo están haciendo ahí Están cruzando cualquier cosa Con cualquier cosa Y de los chinos No les importa nada ¿Van a hacer eso? ¿Van a hacer que haya tubos de ensayo Con gente pidiendo Mátenme? Bueno, justamente Con oreja de... Pintado así La verdad que no ¿Van a hacer que haya un tanque Lleno de reyes Yanamis? ¿Tengan nada Flotando? Depende ¿Ese tanque es mío? ¿Son de esos reyes Yanamis? No, eh Con las reyes Yanamis Sin alma no, eh Con las reyes Yanamis Sin alma no Y con los chanchos Con dedos humanos Tampoco Acá la foto ilustra Tipo unos ratones ¿Qué garchas son? Son chanchitos Son chanchitos Sí, son chanchitos Esa colita No sé si es un chancho Perrito No es un perrito Es un perrito Ratas y ratones Parece un perrito Parece humanizado Para otro es un chancho Para otro es un perro Esto me hace pensar En una artista Cuyo nombre no conozco Pero que hace esculturas Así de Semi-humanoides Que son como Semi-chanchos Semi-humanos Todo grotesco Y espantoso Pero hiper-realista Ah, sí, ya siguen Que las pone tipo Museos o exhibiciones Y la gente puede ir Y verlas Así en tamaño real Qué linda ¿Sabes cómo se llama? No, no Bueno, es medio Es medio Una cosa así Medio Mutante Turbio Bueno, mira El diario español El país Publicó el adelanto De trabajo De un grupo De científicos españoles Que aseguran haber creado Quimeras de humano Y mono En China Todavía faltan Conocerse mucho Los detalles Hasta que el resultado Del experimento Se publique próximamente En una revista Científica internacional Que no develaron Bueno, viste Está pasando en China Así que En China pasan muchas cosas Pasan muchas cosas Muy jodidas ¿Es tierra de nadie directo? No, ¿qué de nadie? Un montón De un montón De un montón De un montón Una voz China tierra de un montón Nombre episodio Sí Bien Muy bien Increíble Increíble ¿Cuánto falta para que Nuestra waifus? Chitara Uy, el día que llega Chitara Muy bueno Hola, hola Hola, hola Chippy Dale Chippy no Chippy esta y no más Si estas son rotantes ¿Cuál? Julio, ¿no? También Bueno, todas las frantas Un pantro Un pantro Qué rico Con los bichos Y me revolé Y me lo anucharon Y le copié los tiradores Con los pies Todo Ah, eso La espella Ah, no la No la ¿Tuvieron algún amor furry? ¿Dibujado? Claro, viste Todo el mundo Que dice espella Y de repente Siempre la gente Se pregunta misteriosamente Yo nunca vi Space Under Chico Pero Creo que lo más cercano Sería Furria Chitara tal vez Chitara Sí, yo creo que No, pero yo me inclinaba Más por los humanos Alguna furry Igual debe haber Que me estoy olvidando Furries así famosos De dibujos animados Furries sexualizados Que nos hayan generado preguntas Difícil de responder Como esta Claro Sí, a ver Hay que googlear Yo ya he expandido Claro, sí, sí ¿Cómo era que se llamaba? Gear No Gadget Gadget O sea, está muy en tema Viste Gadget Igual los animadores de esos Obvio ¿Cuál es Gadget? Gadget es la ratoncita De Chip and Dale Ah Sabían perfectamente Lo que estaban haciendo Me parece Dale Gad 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 ¿Quería que el perro Era Gadget? Sí De este actor Sí, sí Ah Igual es más waifu No está tan sexualizada Bueno, hay que buscar ¿Es para waifu eso? No, no No es tan waifu Es Me arregló Porque no se llamó ¿No? Sí Es simpática Uno era chico Y tenía que cascarse con algo Por favor Una ratoncita Una ratoncita Pero Se ratoneaba con ella Se ratoneaba muy bien Lola Mari está zarpada Lola Me parece que El animador de Space Jam Tiene muchas Muchas Explicaciones que dar El diseñador de personajes Como los personajes precisos ¿Sí? Sí Estaba zarpadita Sí, estaba Estaba zarpada Estaba zarpada Sí No tanto como la mujer de Roger Rall Que no era No era furry No era furry No, no No, eso no es furry Claro No, pero Era furry porque se cogía Roger Ah, claro Es verdad Era amante de un furry Bueno, pero Claro Y bueno, ¿qué más que el furry? Ella era, claro Era el fandom furry Claro Más no era Era tomada, ¿no? Claro Sí, sí Era tomada Primero que Vete esa cara Por favor ¿Qué está pasando acá? Resorvá Lola Mari Eugenia Mira cómo lo tiene Este ¿Qué le pasaba? ¿Por qué era normal esto? Es una época muy mágica Tremendo Sí, sí, sí Sí, no, no No ¿Sabías que había un universo tan ampliado? Debian Art Debian Art Es Todo lo que está mal Es la deep web de estas cosas No te metas con Debian Art Todos estamos El sector furry se te planta Todos hemos pasado por Debian Art Todos es furry No sé, ya te metiste el saco Yo solo me metí La última vez que me metí en Debian Art Fue hace muchos años Y me acuerdo que estaban a full con el fandom De Toy Story Y yo Saliste sucio Todo mega sexy Fue tan bañado Sí Es suficiente ¿Sabes que lo rediseñaron a Debian Art? Sí, hace poco me enseñaron Y hoy estaban todos en Twitter Tipo, re manija Volvemos a Debian Art Como que estaban re ¿Cómo es? Ahora es más Es medio Art Station Fue igual Era muy mersa de Debian Art Era como una cosa Es horrible Dejó de ser tan verde Y pasó a ser más oscuris ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Claro? ¿Más oscuro todavía? Estaba el grande No Ahora es todo verde Ahora es como Google Imágenes Pero en fondo negra Es Art Station Pero Tiene menos boludeces alrededor Mirá Lola Bani ¿Cuánto tardamos en encontrar algo? Ah, no, no Es de crash Es de crash Entramos Igual anda por el mismo estilo Entramos sin buscar furries Y encontramos furries Puede cambiar el diseño El diseño lo cambia El contenido va a seguir siempre Sí ¿Qué es eso? ¿Uno es ese culo? Vamos a ver ¿Qué está pasando? Tremendo Esto es muy raro No lo recuerda tan sexualizado Debiéndose No No Contame, contame Pero pensé que hayas que buscar más Para encontrar esto No Estaba en primera plana siempre Debiéndose así Las proporciones Encima vieron cómo se llamaba ese archivo Monstrous Cowgirl Ficker waifus es el usuario Ah, bien, bien, bien No, de eso es bocha en Deviant Olvídate No, no me digas Te lo juro Te lo puedo llegar a jurar ¿Vos decís que la gente Tiene hormonas un poco fuera de control en Deviant? Sí En Deviant se nota Ya los furries Es como lo más pasable Sí Esa carita Me encanta Me encanta Banco, 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 banco Es increíble Estamos escroweando DeviantArt en este momento Y viendo Uh, el fallo Los invito a todos a poner DeviantArt.com Y buscar Flashear Flashear Es para flashear Con todas las cosas como personajes embarazados Sí ¿Por qué esa fijación? ¿Qué cosa? Ustedes se nutren de estas bizarreas Un poco para Sí, sí Sí Te hacen bien, te hacen bien Sí, te voy Es como de Te hacen bien Sí o no La energía vital Mucho Sí, sí, sí Muy energía vital Aprende que no dibujar Aprende cosas que están pasando en el mundo Y vos no te das cuenta Yo, eh Banco Banco mucho A favor los furries Sí, hermosos Llegan a su casa y Se margen en DeviantArtArt a full A favor de los furries embarazados Hoy entré Hoy entré y dije Ah, porque hoy están todos activando Dije, esta es la nueva ¿Tenés usuario todavía ahí? Sí, sí Soy de estampita también ¿Y subís algo? Vamos a ir al primer posteo Subí hoy, voy a subir Les dibujo que tengo No, dibujo de que Ya tengo Ah, entonces subí en DeviantArtArt Subí hoy Porque estaban todos Tipo re manija Dije, ah, bueno Me voy a sumar No, pero ¿Venías subiendo o hacíamos? No, no, no ¿Y vos, Eugenio, estás subiendo ahí En DeviantArtArt? No, tengo una cuenta Pero no la voy a revelar porque Es más vieja que Instagram Muchas de las cosas que acabamos de ver Son tuyas, tal vez Tiene muchos likes en cosas que no No voy a pedir comentarios No No crees que el carpetazo llegue Inevitablemente Hay cosas de las que no No Ahora 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 No sé cómo Ahora No sé cómo Pero Me hizo No Maldita sea Mi nombre de Esperá De Juegos en Juegos Yo sé cuál era tu usuario anterior Porque Carpetazo En Instagram Castor Stalker No lo hagas No, no, no 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 Te corto la transmisión Te corto todo Por respeto a la invitada No, se revela Gracias, gracias Después Después Pásate la data Que se llama Super Furry 1989 Se corta todo No, pasó Y que guay Pasaron cosas Bueno, ¿por qué esto pasa a ser El mundo Furry Por Dios El mundo de Furry Es tu mundo, joven La gente la llena de furries Y cosas Será posible Bueno Pasamos a un tercer bloque Donde hablamos de cosas Cositas Diferentes cositas Bien Arre que te lo creiste Soy yo La sensual y empoderada Overlorda de rayos catódicos Habrán notado que este podcast No agrede sus dispositivos de audición Con publicidades como esta Hashtag tan rica que la vendemos nosotros Esto se debe a que el podcast Está completamente desmonetizado Y financiado por los generosos humanos Que aportan en Patreon Para mantenerlo así Recibiremos su dinero en www.patreon.com Barra rayos catódicos Pueden ser patreoncitos de este podcast Aportando tan solo un dólar al mes También se aceptan sus likes Comentarios y suscripciones Los cuales aplacan mi ira Y mi deseo de torturarlos auditivamente Muchas gracias Y seguimos con nuestra programación habitual Estás en bloque Estás en bloque Si no preparamos muchas cosas Pero vamos a hablar de De furries Más? Más furries Claro, te habías dicho vos Que habías preguntado ¿Cuál es el dibujito más falopa Que amaban en su infancia? Para... Uy, no pensé Motorratones tiramos ya Eras muy falopas Ya, sí, motorratones ¿Cuál era tu favorito? Vinny ¿Cómo era? Vinny Moe Moe era la inspiración Para Jet Black de Coby Está claro eso Con el verso robótico El parche No tengo mucho motorratón eso Porque decía Esto es una copia De las tortugas ninja Y no me gusta Vos ya eras más Tenés mucho más criterio Yo los amaba Y además tenía una catchphrase A mí no me importaba Tenía la mejor catchphrase Eso sí Salchichas y rock and roll Salchichas y rock and roll Salchichas y rock and roll O sea, todo supo Para mí me parecía Tipo regresar Mirá, les gusta el rock and roll Y la salchicha Throttle, Modo y Vinny Nada en moto Throttle, Modo y cuánto Y Vinny Vinny No sé si en castellano Estaban igual o no Sí, Vinny era el blanco Se me había copado el blanco Que tenía como la ¿Te parece que salió? Ahora que lo pienso mirando esto Después salí la película de Dibu Y eso me pareció ¿Eh? ¿Qué? 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 Pero para explicar eso La película de Dibu Desarrolle La venganza de Nasty Sí, la venganza de Nasty Aparecen unos humanos No sé por qué vino este flash Aparecen como unos humanos ratones Y son parecidos a los motorratones Este es reparecido ¿Hay unos humanos ratones en la venganza de Nasty? No sé, no la vimos ¿Vimos Dibu 3? No me voy a arrepentir de haber dicho esto De mucha arruinza Pero no te juro ¿Para qué edad tenés, Beiso? 27 O sea, cuando eras chica Consumías Dibu No irónicamente No, no Me gustó Amabas a Dibu Mi hermano era fanático Y yo lo rebanca Comían Flimpuff todo el tiempo Estaba bueno Y aparecía chabechito Sí A mí la segunda estaba bueno Que comían Flimpuff Y la primera tenía una escena Que era muy buena Que el chabón Le hacía muy lindo Que como abrió un Milka Y se lo pasaba por la cara del chabón ¿Qué? ¿Qué? No, no estoy seguro Estás tirando datos random No, teníamos datos reconcisos Lo de Flimpuff En la serie que comía Flimpuff No me acuerdo de eso En la serie no, en las películas La 1 y la 2 Era como un pn.t El Flimpuff El Flimpuff hacía que Nasty Se active ¿No se acuerdan? No la vimos Vimos Dibu 3 ¿Y cuál es Dibu 3? Para el podcast No es la vejaza de Nasty Dibu 3 No, Dibu 3 es una que Se van al espacio Dibu en el espacio Ah, es después de la vejaza Lo rap de un OVNI Que hay como un personaje 3D Sí Y aparecen las Naciones Unidas Que tienen que salvar a Dibu No, la borré de miseria Buscá el... Dibu 2 La venganza de Nasty Nasty no es la hermana Nasty es un Dibu malo Nasty es este coso Que no se ve para nada ¿Nos debemos una reboot de Dibu? Sí ¿Como sociedad? Sí, yo creo que sí Sí, sí, re sí Re sí Están, si te llaman a eso Sí Te llaman a dibujar a Dibu Me encanta ¿Lo harías? Sí Pero que tenga todas caras así bien falopas Sí Todas expresiones fáciles muy extremas Me encantaría Sería soñado ¿Sería soñado? ¿O no te digo? ¿Sería soñado? Sí Es difícil bulear a Dibu Y que sea tipo un shonen Sí Sí Un shonen ¿Lo cambiaría mucho a Dibu el diseño del bicho? Del personaje Yo le mantendría ciertas cosas Sí Está medio crocante ¿Vas? Tengo una gana de que te dan un lápiz y me dibujé Que coge a Dibu Una versión de Dibu Un concept de Dibu Sí El pelo me parece excelente Lo mejor que tiene El pelo queda El pelo El pelo es muy bueno La ropita La chomba esa Es medio noventosa esa chomba Yo lo banco Lo banco Es medio el de Wally ¿No? La ropa La historia de origen Wally es un robot y no tiene No, Wally Buscando Wally Buscando Wally Más viejo La historia de origen ¿La cambiarías? ¿Cómo era? No sé Nacía Sí Nacía en un dibujo Y no había mucha más explicación No la cambiaría Lo marían, ¿no? Ahí está El robot Ah, el de fondo Ah, es este Sí, sí, sí Pero es tan chiquito Este imagen Que no se ve Un de garota Pero bueno Es este La película se trataba de eso Como que comían Si comían caramelos Se convertían en dibujitos ¿Pero era marca Flimpuff? Era Flimpuff Que estaba poniendo guita Para mí era no Flimpuff Para mí era no Flimpuff No sé si Ellos no decían Gran Flimpuff Pero Nastia aparece sentado Como barriada De mucho Flimpuff Y se caga la risa Y come Flimpuff todo el tiempo Y de repente Se pasa de Flimpuff Se mantiene dibujitos Mientras come Flimpuff O sea Como que eso Y se deja de comer Flimpuff Se vuelve humano Se vuelve humano Se vuelve un dragón No me acuerdo que pasaba Pero comía mucho Flimpuff No la veían Yo la re miraba Todo el tiempo también Me la reperdí Hay que verla Una gran peli Es una cara de Bezos Jugándonos Por no haber visto Tiene uno de los mejores títulos La venganza de Nastia La venganza de Nastia Es excelente O sea que Nastia Ataca en la 1 Claro La 1 es otra cosa Pero no está Nastia Si es la venganza Pero en una venganza Tiene que haber algo previo Para que haya una venganza En la de Nastia Aparece la hermanita de Dibu Que creo que se llama Buhi Buhi En la 1 es solamente Dibu Yo me acuerdo de Dibu Dibu 1 es la que Termina que juega la carrera No suena eso Vi la 3 No vi la 1 Pero y La 3 mandan a ¿Y Nastia en la 1? No, no está Nastia en la 1 Nastia aparece en la 2 ¿Por qué la venganza? Porque se llama la venganza Porque tenía hombre Ahora es personal Porque toda la película Que sea una segunda parte Tiene que llamarse la venganza De algo Claro, no sé Porque se llama la venganza Igual es verdad Debe ser que en la misma película Pasa algo con Nastia Y se vengan en la misma película No, no sé Para mí es como Rocky 7 La venganza de Adrián Una cosa así Puede ser Es como La venganza Siempre queda bien Y los chicos No se lo van a cuestionar No sé por cara que lo pienso Tampoco Porque no sé Si no tendrá algo que ver Con la cosa Con Buhi Porque Buhi Es como que aparece Y como que la ola Automáticamente Y Evo está contento Porque es un dibujito Como ella Es la hermana Buhi Claro Sí, pero es una hermana Ella Aparece Me acuerdo que había Como una escena Que ella como que caía Y se agarraba con la ropita Y hacía como Si fuera un paracaídas Ah, sí, sí, sí Me suena de trailer Tenías La tenías en VHS La que lavabas Sí, la tenías en VHS La tenías en VHS Porque los niños Mi hermano era muy fanático Los niños son muy intensos Con las películas Sí Yo tuve la generación VHS fuerte Yo nunca fui de esos Que ven una película Una y otra Y otra vez ¿También no te acordás? Yo sí Yo no solamente jugaba No solamente me hago VHS Mirá Terminator 2 No, 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 no Terminator 2 Mirá Mirá el futuro Yo la futuro la vi Sí, sí, sí Era la mía Es un No tenía películas Tan cancheras Ahora chiquitos Mirá estas cosas Dibujas Es lo que había No, creo que Que lo único Ah, está Está en YouTube entera Está en YouTube entera Hay un re laburo de 3D Ah, no, no está entera Es un trailer Qué bajo Yo la he terminado en el futuro Y después está el pirata también Un policía cagándolo Un artillo fácil No Un policía parándolo Dibu No, Dibu Dibu con un caño Ah, no importa No, porque ese es Nasty Que se hace pasar por Dibu Ah, y se chorea Ah, yo la vi de esta película Ahora canto Está animada por Richard Williams Sí Está Buhi Mucho policía en la película Ahí le dice Dibu Y el pibe es el pibe de la serie Que está más grande Es como un John Connor Ah, ahí está Ahí está Ahí está No mentía esta chica, eh No, chicos Lo estaba delgando Y el actor este Nunca más Este es conocido ¿Cómo se llama? Les, ahí te comen los flimpuffs Eh, pará ¿Eran flimpuffs? No sé si eran flimpuffs Mica, eran flimpuffs Son palitos de la sede No, son flimpuffs De banana Tienen mucha vida flimpuff ¿Estás flimpuff? Te lo recuero todo, boludo Pero es mala Es mala publicidad para flimpuff Mal, mal Que te vuelvas diabólico Si lo comés Claro Sí, sí Qué raro Mensajes mezclados Cuidado Hay motoquero dentro de un kiosco Es el padre que le va a comprar un regalo al hijo Ah, no está Germán Krauss ¿Ese es el padre del motoquero? Es el padre del pibe Como el padre que siempre Como que es medio canchero Pero decepciona siempre El chabón entra Como un regalo para el hijo Pero no es el de Dibu No, no es el de Dibu Ah, ok Ese actor lo retengo Pero no es el nombre Ni en qué actuó A ver sale el Facha Martín No es el Facha Martín Me parece que estaba En Amigos Obios ¿Puede ser? Puede ser Ay, no me acuerdo Puede ser que es el padre De algún Che, ahora hay que verla esta, eh Sí, sí Hay mucho Es un peliculón esta, boludo Está tan bueno Está Carnaghi Está Carnaghi Carnaghi, joven Coquillas ¿Hace cuánto no ves esta película, Beiso? No, es que soy chiquita No Hay que verla Si se sabe de memoria Para que la quede volverla Claro Se refleja a Dibu Sí, muy bien Es muy premio esta película Y no es un reflejo despejado Sino que es como el dibujo Pixar un poroto, eh Bueno, la animación de Dibu No estaba mal No, no estaba mal No, no, no No, no, no No, no, no Me da un grato Trabajos para Dibu Porque es como que Siempre se ha recordado Como algo de re falopa Y capaz no era tan falopa Dibu Está Dibu Capaz Dibu merece volver Depa, depa Sentí estas bujias ¿Qué onda? Depa No, eh No, no No mira pornografía Dibu 2 La venganza La venganza de Nasty Suena re potente Mauricio Dayu Se llama el actor Ah, Mauricio Dayu Uh, harán esto también Ese no lo vimos ¿Ya es Luna Day? Ah, pero esto es una Mega producción Es un peliculón, chicos Todas las estrellas ¿Qué fue de la vida de Mauricio Dayu? Voy a buscar Mauricio Dayu 2019 Para mí no vivemos No, no me digas eso Obituarios Fuerte, fuerte Si no volvemos a Noticias Verdes Y avisamos ¿Y en qué estaba? Para mí estaban amigos Obvio Yo era A mí suena de cebollitas Pero no sé Mauricio Dayu Teatro Ya ponen Ya claramente se les fue de la televisión Evolucionó Para, para, para Y me bebé Para, para, para Esta ocasión es al teatro con Dibu Ah, no Ahí está Está viejo Está pelado Pero está muy parecido Ok Sí, a ver Ahí lo tienen Ah, se mantiene Está pelado Yo estaba medio pelado en ese entonces Ya no ando más en moto Supongo Se le volaron las chapas ¿Vos decís cuál es? ¿Cuál era el dibujito más falopa que amabas? ¿O que amás? ¿O que amabas? ¿Cuál está? ¿Ves que es re falopa? Yo soy muy falopa No me acuerdo Miraba tanta basura Yo miraba todo Yo miraba todo Entrando con las tortugas ninja Que el concepto es re falopa No, no te lo permito Es maitri pero re falopa Por eso, conceptualmente falopa Sí, sí Yo creo que cualquier cosa entra En The Big Channel Cuando estaba tipo En las últimas Que había muchos dibujitos Bien falopa Tipo Robo Ninja Estaba el dibujito de Highlander ¿What? ¿Había un dibujito de Highlander? ¿Había un dibujito de Highlander? Google eso ya Eh... No es de Conan Que daban el cablín No, no ¡Sí! Esta basura de la abuela Las imágenes más chiquitas del planeta Tiene que volver La tendencia de que Oh, esto es un Condor Crooks Tiene un olor a Condor Crooks Cuatro discos te trae el set Tiene que volver Esa tendencia De que toda película Live Action Tenía su contraparte En dibujitos Imaginate el dibujito De John Wick El dibujito de ¡Claro! ¡Claro! Dibujado así Noventos, ochentos Tipo el de Men in Black Sí Así pero con la barbita De John Wick Sí Bueno, listo Men in Black tuvo su dibujito Era más digno Era más digno El opening era digno Sí Y adentro no se hiciera tan No, estaba bueno Yo voy a defender a muerte Un dibujito animado Que para mí Era mejor que la película Y me van a hatear por esto Sí, pero siempre Van a decir que son hijos de puta Y sí ¡Vitleshoes! ¡Oh, sí! Era mucho mejor el dibujito Que la película Después de grande vi la película No, no, la peli me gustaba mucho La peli es excelente La peli me gustaba Era el dibujito El dibujito le subió a muchos puntos Es un programa muy distinto Para mí el dibujito es canon Y la peli es un elf world No, no Yo me acuerdo del dibujito Y la peli la vi hace poco Pero había, no sé Poneme el opening El opening es increíble Yo me la veo un montón Pero la escena de que los chavales Se estiran la cara Y todo eso Hay unas escenas que son increíbles Sí, sí La parte de la canción De tanan tan tan Sí, la de Bananita Dolca Sí, la canción de Bananita Dolca Nada, dale La película es mucho Poneme el opening en YouTube Es increíble este opening Pero todos los openings son buenos Sí Te mienten mucho Pero este está muy bueno Este está bueno Pero a mí lo que pasa Es que la serie Es muy distinta En cuanto a tono Con la peli La peli es, tipo, para adultos No hay boludeces Esto es más Ay, Vítels Es amigo de Lidia No es que en realidad Se la quiere curtir O está tratando Claro, claro Hay tonos que no Son cosas diferentes Sí El diseño de personajes Es muy bueno Sí Está increíble Está buenísimo La animación del opening Es muy buena Sí, muy elevada Este Amaba Amaba este dibujito A full Y después muchos dibujitos Más falopas Los motorrotones Los amaba Había uno que eran Como unos rex ¿Puede ser? Ah De los operativos De los No De los tiburones ¿Es la generación rex? ¿Es la generación rex? ¿Es la generación rex? ¿Es la generación rex? No, es la generación rex Sí, era Sí, sí De dinosaurios Sí Dinosaurios La época Era esta Iguales Pero tenían distintos colores Y con tecnología Y no sé qué ¿Cuál era ese? No me acuerdo Generación rex Ah, es como generación ex No, eso no es No, eso no es ¿Qué carajos? Generación rex No me acuerdo Ah, no, entonces no era generación rex No me acuerdo Eh, ah Patrulla rex Patrulla rex Patrulla rex ¿Qué pasa es la patrulla rex? ¿Puede ser? Hoy estamos googleando con la fuerza La tropa rex La tropa rex La tropa rex Eso es re viejo A mí me encantaba La intro estaba buena Estaba buenísima Esto es un robo a mano armada De lo que tú me dices Cada uno con un visor de un color distinto Es excelente Hay vestido del traje Pon esto un brilla Pon esto un brilla Esto es lo mejor que hay Es excelente Este tipo de gángster Será la buena Espero que todos nuestros oyentes estén siguiéndonos con el googleo al tiempo real Porque no tiene apariencia Y los dinoplativos los será increíblemente falopa Video Max Empieza igual que las tortugas Con la luna La luna de una ciudad También no sale en una cantarilla O si Ah no Oh este opening es excelente Es excelente La música es buenís La tropa rex ¿Esto dónde lo daban? Esto lo daban en el big Al menos en Bahía Blanca Claro Tenía una cara de big Esto que Patrulla rex Dinosaurio Otro que amaba Pero este estaba bueno la verdad A mi que no me jodan Bueno si es la tropa rex Otro Otro Y además era un anime No Mirá lo que es ese personaje Es lo magnísimo Es un gremlin ¿Cuántas inspiraciones están llegando acá? Esto es excelente Si es buenísimo Hay que reclamar mucho Me había olvidado de esto Yo amaba a los gatos samurai Uy boludo Los gatos samurai Era buenísimo Nos armaron la otra Era un rey anime Los samurai pixacats No paraba un segundo ese dibujito Era todo el tiempo al palo Estaban todo perqueados los personajes Y era un anime Era un anime Un anime anime Animó animó Era dibujito Era dibujito Que bueno A mi me re limó la bocha Este anime Creo que también lo daban en el big Si lo daban en el big Anime anime animó Animó Samurai pixacats Era muy bueno Y la animación estaba buenísima Estaba todo buenísimo Se pierde un poco con este video Y tenía un juego de family Muy bueno también A ese nunca lo jugué Yo me lo alquilé una vez Ah bueno Podías elegir a todos los Cambiabas sobre la marcha Apretando a pausa Cada gato Y tenía habilidades distintas Lo puedo buscar ¿El juego? Si no A mi me gusta el malo de estos Que era como un perro Ratón Era como un ratón Con un traje de samuel Sí, 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 sí Mirá Cagate este Esta proporción cuadrada De estos videos Ya es muy lindo Para ser family Es re lindo esto Sí, es re lindo Era hermoso 1991 Ay, muy lindo Sí Grandes falopeadas Han visto nuestra infancia En 92 En el big Esto es post Tortugas Ninja Los gatos samurai Es que es Esto es japonés No sé si Está tan influenciado Sí, puede ser que no estén tan pegados No sé si es los dinoplatívolos Que es claramente Una falopeada absoluta Este Y vos Antonio ¿Qué? ¿Cuál fue el dibujito más falopa Que amabas? No, no, no Yo el más falopa que amaba Era uno que era De McCoy y Culkin Que tenía un guante de béisbol Sí Y pedía deseos Ah, sí que pedía deseos ¿Cómo? Flash Se llama Wish Kid Y es espantoso Pero yo lo amaba Sí, me acuerdo Lo amaba Y no solo lo amaba Sino que Por ahí en otro canal Estaban dando los Transformers Y yo decía No Yo quiero ver esto Yo era amante de los Transformers Pero no es falobo para los Transformers ¿Qué es esto? ¿Qué? Sí, me acuerdo En cada capítulo Parecía McCoy y Culkin Hablando Actuado ¿Y este es él? Este es él Claramente ¿Qué me acuerdo de esto? Se comenta que este dibujito Lo usaba Michael Para cacarse Estaba Buhi Ahí Estaba Buhi Está Buhi Es la hermana De McCoy De McCoy Se convirtió en superhéroe Y Es tan mástigo Yo veía cualquier Cualquier cosa Pero cualquier cosa No me acuerdo de esto No tengo razón Esto es como Los padrinos mágicos Pero Quizás es un poco viejo Quizás Quizás ya 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 pasa de De generación Sí Esto yo no lo vi nunca Ahí está Ahí está Me parece Ahí está McCoy ¿Lo vieron a McCoy Actualmente? Es El chavo de serenito Sí, sí Es medio serenito McCoy Actualmente Está como Está mal Hay que decirlo Por lo menos está vivo Nadie hubiese esperado Claro, sí O sea Para Concierne todo lo que le pasó En la vida De niño Apareció en un par de videos De A ver Tienen un emprendimiento propio McCoy Que es un blog De él Que se llama Bunny Ears Rejas de Conejo Que tiene menos views Que el proyecto Y aparecí Sí, pobre Tiene un podcast Imagínate Tiene un podcast Que tiene menos views Que nosotros Imagínate Y apareció en un par de videos De Red Letter Media Que son nuestros Nuestros Ídolos Y el chabón Tiene como una cara Siempre De tipo Estoy llorando por dentro Sus ojos comunican Esta cara Sus ojos son muy raros Está como siempre Con los ojos vidriosos No sé si eso es lo que pasa Cuando te miro La Michael Jackson Esos ojos Están desalineados Sí Tiene uno más arriba Que luego La gente puede estar Medio desacomodada Pero ves un video Y decís Este chabón está a punto De largarse A llorar todo el tiempo Para mí es un tema De La piel del chabón De que es muy Propenso a La alergia O a que Los ojos vidriosos Cosas así Está detonado También puede ser eso La verdad es que está vivo Pero es raro como habla Como se expresa Si hay algo Es un ser humano roto No, no es para tanto Bueno, pero pasó por un montón de cosas Este pibe Sí, sí La pasó mal Y sí Tampoco Demensijado ¿Ves? Esa cara Esa cara No está bien ¿Alguien ayudó? Es un poco cara de reviente Pero no está mal Mal es nada Mal es nota No sé Me perturba un poquito Mal es nota Si, ¿qué edad tiene? ¿40? Vi un video O sea, me metí en su canal de YouTube Y aparece un channel trailer ¿Viste? En uno de esos videos Que te resumen un poco su canal Sí Y todos los comentarios Eran estos perturbadores Este chabón me da una vibra muy rara No soy yo solo No, bueno, sí Claramente ¿Qué edad tiene? Tiene Tiene nuestra edad 38 Sí Un poquito más viejo que nosotros Es 38 No parece el 38 No, no, está bien No, eso te iba a decir Hay actores que están detonados Está bien conservado También hay que decir todo Estuvo en pareja con Mila Kunis Alguna buena le tiró a la vida Pero después Antes o durante De Ashton ¿De qué? De Ashton Kutcher Kutcher ¿Qué? ¿Él estuvo con Ashton Kutcher? No, Mila Ojalá ¿En serio? Sí Creo que terminaron curtiendo Me parece que trabaja También Ashton estaba con Demi Moore También Antes Suelta Pero en Hollywood Tienen más Sí, por eso Estamos a full Con los chismes de Hollywood Me encanta, me encanta Un dibujito que me acordé ahora Ed Grimley ¿Se acuerdan de Ed Grimley? Estaba bueno Sí, sí, estaba bueno Siguiendo la tradición De cosas basadas en 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 Live action Sí Pero no, el dibujito animado Dibujito animado Pero, pero, pero Mira lo que existe Esto es terrible Poné, poné Cartoon Porque el Ed Grimley real Era como una especie De Pee Wee Herman Claro Este dibujito Sí, boludo Lo dan en Cartoon Network Las totalmente mentales Desaventuras de Ed Grimley Sí En la mejor época De Cartoon Network Después de Trasnoche Te lo daban Después del Fantasma del Espacio Qué miedo me da A mí me encanta Sí, sí, ¿no? Me da mucha miedo A mí me está dando miedo A lo mismo Sí, sí, esto da miedo Sí, mal Da miedo Uy, sí, este opening Pero después es animado Después es animado Le juro Le juro que desaparece el actor Y da menos miedo Sí, sí No, sí Esto es tremendo esto Me acuerdo que había un episodio Por ejemplo Un personaje del libro de inglés Sí Mejor descripto imposible Había un episodio Que él tocaba el triángulo En una orquesta Al final de un tema Solo tocaba el triángulo una vez Sí Y todo el capítulo Se trataba de él Tratando de llegar al teatro ese Donde se tocaba el tema Y tenía que llegar justo en el momento Para tocar el triángulo Y genial Eso fue rarísimo Era una genial ¿Viste dibujo animado? No, teniendo Se fue en una especie de traje De dibujo animado De sí mismo Sí, boludo Te acordás de esta cosa Es buenísimo Es muy noventa ¿Pero vos lo veías, Tony? ¿Esto? Yo lo re-veía esto Estaba buenísimo Y esto Y Wait Till Your Father Gets Home Wait Till Your Father Gets Home ¿De nadie lo veía? ¿Qué? ¿Qué? Sí, yo me acuerdo de eso Muy bueno Lo daban en Cartoon Network A la noche Wait Till Your Father Gets Home Espera que tu padre llegue a casa Era una serie Que era una especie de proto King of the Hill Claro Digamos Proto Simpsons Proto todo eso Pero a ver si trataba temas medio heavy También Claro, porque era una así como animada Sí Esto sí que no lo puedo Esto no sé qué Esto tiene una cara de Es de los 70 Sí Es la misma Sí Toso, ochentoso Pero lo dan en Cartoon Network Y el público claramente no era el de Cartoon Network Yo no lo vi nunca Pero está excelente Es que ahí ya empieza la brecha Es la misma Sí, tiene una nota muy Sí, sí De hecho, en la intro hay una cosa muy polémica Que la piba sale La piba es como la adolescente Que sale con pibas Y qué sé yo Y el padre está medio cuía Y qué sé yo Y en la presentación La piba Se va Le toca a la puerta a un chabón Con un ramo de flores La mina se va Y después Elipsis A La mina volviendo Toda cagada a palos No Nunca No 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 me acuerdo de eso Cagada a palos O como despeinada De que tuve una sesión de amor Mira, ahora vas a ver Sacar tus propias conclusiones Ahí está Esa es Se puede interpretar de distintas formas El tema buenísimo Todo buenísimo Lo reba Sí, me acuerdo Me acuerdo de verlo Esto en la trasnoche de Cartoon Claro, la trasnoche de Cartoon Ahí están lavando los platos, obviamente Obviamente Esto estamos hablando del año 93 Por ahí Sí, sí, sí Esto era cuando Cartoon Network Era otra cosa Un machirulo Ustedes estaban viendo Paca Paca Que sea Reexistía Ahí está, mirá, ¿ves? Sale con el chabón Y mirá cómo vuelve ¡No! Muy fuerte No, no me cagaban palos Yo no entiendo ¿Cuál es? ¿Cuál es la gracia del gag? Que se la rearcharon Ese es el gag La tiranearon del suéter Se la estiraron todo Acabo algo Pero no sé si piñas No sé si está bueno lo que pasó No, no, no No sé si la pasó bien O sí, tal vez Vos decís que esto solo es parte Ahora la pasó bien No está muy feliz Sí, no parece estar muy contenta No sé Está muy gafo Es muy perturbador Es terrible, pero Se lo tomó Hay cosas que me están felicidad Sí, sí Depende de quién lo vea Puede ser un mensaje distinto Claro, claro Puede ser una agresión Otro Sonriendo igual No, no estás sonriendo Ah, no Mira cómo sale Cuando sale tampoco Está muy bien El chaval de un perrito Y mira el estilo Son flores Ah, son flores Con la cara de pervertido El tipo Ella está como contenta igual No está contenta Sí está contenta Esa sonrisa Lo veía para arriba No sé Los pixels no permiten Está contenta Cierra Elipsis Elipsis Y vuelve el piso Se lo va Y se pone a hacer una torta No, está rico Está rico Mira, creo que Tremendo La última vez que hablamos de estas cosas Mencioné lo mismo Y voy a volver a mencionarlo No diría que fue una de las series animadas Más flasheras que vi de chico que me gustaron Pero la vi No me acuerdo cómo se llama Es esa de que los autos son plantas carnívoras ¿Qué? Yo estaba comentando Hay autos que son plantas No, yo estaba comentando Estás inventando esto No, pero por favor Por favor Los autos son plantas carnívoras Es como el concepto más falopa Los autos son plantas carnívoras Dibujos armados Acá está ¿Qué es eso? Jace y los guerreros rodantes Ah, sí, sí, sí ¿Qué es esto, boludo? Es una serie donde Es un chabón Que tiene un peinadito Y los autos son como plantas carnívoras Espérate, un poco mejor Yo creo que los 80 Era tipo Traigan dos ideas Las vamos a mezclar Pase lo que pase Sí o sí Era tipo tomates Y robot Sí Robot, tomate Esperá Esperá Estaba el dibujito de los tomates asesinos Los tomates asesinos Sí, boludo Sí Que era un apellido Que era un concepto Los tomates asesinos Era una peli, ¿no? Era una peli de clase B De terror Sí Después lo adaptaron a un dibujito Apto para todo público Sí, hacían eso El Rambo también Sin un mal lejos Rambo y los guerreros de la libertad Ya lo dijimos Pero toda esta época De lo que está buscando Jóger Tenía un orco Sí Muy bueno En todos los dibujos animados de la época Había un orco Sí, todos Porque es el mismo template Para todos No estamos hablando de un orco Como en el Warcraft O en el Señor de los Anillos No Un orco como el de He-Man Claro El más manito ese Enanito Como un Snarl Claro Exactamente Bueno, los acuerdos galácticos No tenían su smerf Bueno, el niño de cobre Que era discapacitado Mental Mental y vocal Y vocal Y vaquero también era discapacitado Porque no volaba Era como el equivalente A la pali, silla de ruedas En la vida real Tipo, en un mundo Donde todos vuelan Vos sos el único que no Y se tiene que quedar ahí Sentado tocando la guitarra Me da media tristeza El vaquero Muy melancólico Muy melancólico Es tremendo Y encima al final Eran como medio amigos Porque viste que él Hacía las pruebitas De niño de cobre Hacía las pruebas Y vaquero era el que Y porque eran los dos discapacitados Claro, o sea A ver si son más mocos que yo ¿No? Son mocos Le mandaba cosas Sobre el sistema solar Le preguntaba cosas Claro ¿Cuál es el Que tiene una besita? Sí, se metía como En una especie de pod De simulador ¿Cuál es el planeta ¿Cuál es el planeta? Neptuno No Plutón Claro Plutón No niño Plutón es un planeta Tiene 300 puntos Juntaba puntos Nunca entendí si eso era Sí, es verdad Y no hacían nada con eso ¿No? No Los canjeaba por un voucher De Carrefour Sí, nunca lo platinaba No Me acordé Estaba acordando De un dibujito ¿Ustedes se acuerdan Cómo se llamaba? Hay uno que Se hubiera empezado Como cuenta la historia Del amigo de una amiga Ah, sí Lo daban En Cartoon ¿Cómo se llamaba? No sé si tenían nombre No tenía nombre Era de creepy ese Era como una especie De relleno De Cartoon Network Que lo daban en la propaganda Sí Sí, sí Eran como Leyendas urbanas Animadas De Cartoon Network Tipo Cartoon Network Fines de los 90 Pero en la época Le temen la oscuridad Sí, que decía Sonían todas esas cosas Esto le pasó al amigo De un amigo Y contaba Buscá Le pasó al amigo De un amigo Sí Esto le pasó al amigo De un amigo Y eran como historias Medio turbias No me acuerdo Y les daban tipo Cocomiel ¿Qué es esto? Como en los rellenos De Cocomiel No me acuerdo Esto y consumía A vos, Che Era tremendo Era tremendo Me suena lo de Le pasó a un amigo De un amigo Pero no recuerdo nada Esto Sí Freaky Stories Es lo mismo Debe llamarse así Freaky Stories Me acuerdo que me daba miedo Cuando era chico Ah, ese es el que robaba Nafta Me acuerdo Sí Robaba nafta Hay un chabón que sigue Que chupaba nafta Con una manguera ¿Y qué le pasaba al final? No Bueno Se transformó en un auto Se tragaba la nafta Ah, que chupaba mierda Ah, que chupaba mierda Ah, es verdad Chupaba mierda Chupaba tierra Chupaba una especie De casa rodante Y era el tanque Del baño De carga del baño Chupaba toda la mierda No Me acordé del dibujito Que me gustaba mucho Cuando era chica A veces nada me acordé ¿Cuál? Cablam Oh, sí Cablam Era trash Era re trash Ni me suena cablam Era de Nickelodeon Es igual Ah, yo tuve un problema Con Nickelodeon No lo tuve Eran como Varios cortos De distintos Métodos de animación Ah Ah, fuerte Este era el mejor Sí, la liga Era la liga de acción Era el mejor Esto fue antes De Chicken Robot Claro, el tío así Es muy Chicken Robot Sí, era antes Robot Chicken Robot Chicken Bueno ¿Era stop motion eso? Sí Ponete algo A ver Ese Y estaba Ángel Anaconda Que después tuvo su propia serie Ah, Ángel Anaconda salió de ahí Sí Ah, que semillero Sí, un semillero Era medio perturbador Ángel Anaconda Sí, re Bastante Toda esta cosa de Cablam Era un asco Todo Todo lo que hacía Un asco hermoso Terrible Cablam era excelente Pero era asqueroso Era como Flash Antes de que exista Flash Sí, era muy Flash Mira A mí me encanta Todo interpola Que hermano Nos enlutizamos Mirando esto Me re gusta Sí Me encanta Me encanta Es dibujito Es anime Anime O estamos quemando ese trío Sí, estamos quemando mucho ¿Trajeron recomendaciones de anime? Claro que sí Claro que sí Pero antes de que nos despidamos ¿Te pueden comentar algo? No, yo solo voy a destacar De esos instagrameros Que lo demás ya los hablamos mil veces Irene M. G. S. Está muy bien Es muy gracioso Pero vamos a pasar a recomendaciones Y sí ¿Qué vamos a hacer? Bueno Recomendaciones de instagram Vamos a recomendar cuentas de instagram De dibujantes que nos gustan Bien Esta muchacha Eugen la sigue No sé capaz Si la sigue por seguirla Pero no la No, no, no No la ha sido por seguir Irene A ver su hijo El nombre es Irene Márquez Pero el instagram es Irene MQEZ Marcuz Irene Mqez Irene M quaes Irene M quez Y es muy graciosa las cosas Que haces Eso es primera mierda Es genial Es genial Sí, es muy genial Sí, es muy genial Pero será mi verdad Tenía un chiste por ahí De una piba Que se está masturbando Y Estas historias del perrito A mí me Me he quitado mi corazón Sí Es tremendo Está buenísimo La recta azul Sí Tremendo Es yo lo empecé a decir por eso porque dije no puede estar tan bueno manejo con humor muy zarpado se va muy a la mierda pero eso es lo lindo eso es lo interesante tenía una que estaba una piba no sé si está más abajo que es una piba que se está masturbando y dice tengo que dejar de hacer esto y ves con que se está masturbando y además está muerto y me dijo no lo encuentro pero debe estar por acá es ultra falopa todo pero dice este está bueno dibuja lindo también recomienden algo chicas recomienden gente gente del Wunder gente que quieran que sea conocida que les caiga mañana followers nosotros los llevamos a la fama nosotros le sumamos tres followers mínimo ¿qué más quieren? Aine Aine Fragueiro Genia la reencarnación de David Bowie sin que se haya muerto además de una excelente amiga de Kappa es muy genia dibuja con un estilo muy muy particular muy zarpado muy lindo lo que hace y ella está llena de muchas cosas zarpadas en la cabeza es una genia es una genia es una genia mal y encima Aníbal hermoso hace todo esa gente que es tan talentosa que te da bronca no no y encima ya es lo más lo que te preguntás y es como no sé son genioles tiene medes no se la cree no no pedo no es la más es una genia y el Fragueiro tiene un tumblr también de hecho yo la conocí brevemente sí 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 ella es muy amable solamente la hablaste con ella y ahora ha sido la mejor y maneja varios estilos no no la conocí de lejos no hemos tenido en la conversación pero la vi pero la vi muy genial la vi me acuerdo que se viste muy loco muy particular así que estaba como con una bovinita una experta en la moda todo muy stylish por eso digo que es la reencarnación de David Bowie porque siempre está ahí tirando mucho estilo y tiene un estilo de dibujo que lo que yo rescato es que no se parece a nada no no ella es muy única y cuando la ves en acción dibujando es es también muy única es muy zarpada la chabona es muy muy lúdica con lo que hace no sé es como que se divierte dibujando se divierte creo que las personas que conozco es las que más veo divertirse dibujando y a una velocidad muy zarpada qué bueno que te pase eso estaría bueno estaría tan bueno a divertirme y se nota que herramientas le sonan para hacer lo que se le cante porque pasa de una cosa a la otra como si nada sí sí me acaba es una locura la sabe lunga sí me acaba tiene fragero tiene tumblr que es inefragero.tumblr y tiene myportfolio tiene instagram tiene todo un de todo no sé bueno podría recomendar a mamás pero hazlo ¿puedo hacerlo? por supuesto hay gente que por ahí es más standard como que no está todo el tiempo publicando pero igual importa qué lindo que el jueves se estrena el episodio y le empiecen a caer followers a esa persona voy a recomendar a alguien que yo me guío también por sus personalidades que son muy especiales a maldita ignorante Matilda Naruto Matilda Naruto Matilda Naruto es también la admiro mucho otra además es súper joven genia tiene dos años y tiene un corto muy zarpado que no lo sube a ningún lado ¿tiene un corto? tiene como así una cosa que está haciendo para la facultad que está increíble animado ¿dónde estudia? en el image campus y esto ¿qué es? vos ves su cuaderno de dibujo y es hermoso la chavabana es muy genia es muy capa y su personalidad es lo más maldita ignorante maldita ignorante tiene re pocos seguidores esta chica ¿cómo puede ser? hay que cambiar eso porque es una es así es una tapada además tiene pocos posteos si vas el primero de todos tiene pocos posteos tiene pocos posteos pero llena cuadernos así también a velocidad no lo podés carpetear porque tiene pocos posteos pero es lindo lo que dibuja es muy lindo lo que dibuja y es ella lo que dibuja es ella está bueno tiene un perrito así que está avalado ah sí ella es una ¿furra? ¿furri? ya sí furri está muy bien la re furra es furra y fanática de naruto y fanática de naruto por eso por esas dos cosas se ganó mi amor así que nada y no sé podría seguir recomendando pero no sé si él quiere recomendar a Aria Deru Deru yo quiero recomendar a un español que se llama Luis Yang pero su Instagram es suscrofa suscrofa Luis Yang es un capo el chavo hace este estilo de aprende a dibujar manga que está muy de moda muchos puntitos y muchas rollitas ¿qué es el estilo de aprende a dibujar manga? porque estuvimos hablando fuera del aire y no quedó asentado es algo que hace mucho este chabón para mí es como es el quien lo inventó es como manga es quien siguió el punto de letra él quiere dibujar manga aprende a dibujar manga y ahora va a sacar un fanzine de entrenadores Pokémon a mí me invitó a hacer un par de dibujos ah vi que hiciste un dibujo de me invitó este chabón si crees que al principio hizo uno de él y son tremendos ¿estos? sí y ah son Pokémon enraza del Instagram de él no pero esto está buenísimo a mí me encanta el estilo sí está buenísimo y me parece muy fresco esta idea de manga roto sí manga falopa manga muy falopa estoy tratando de pensar que manga era así en la época que esos doujins todos doujins claro sí sí que a simple vista parece manga pero lo ves bien y decís esto no lo hizo en japonés esto es otra cosa es como raro eso bueno es medio perturbador es medio perturbador pero bello no sé sí sí está muy bien me encanta está re expresivo no sé me gusta sí súper interesante además es re complejo a su forma el dinamismo y los Pokémon además dibuja zarpados se nota que dibuja muy zarpados te das cuenta en el trazo y sí 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 porque como trasllega mucho la línea y le queda bien eso no lo pasa a cualquiera sí claro es verdad esta pierna sí es una vela parece como que el trazo fuera de un principiante pero cuando quiere y donde quiere pone como un trazo falopa y donde quiere pone un trazo bueno sí eso es lo difícil como que parecer amateur pero ver que la tiene la tiene súper clara eso es rarísimo eso es rarísimo está muy bueno estas otras cosas menos arremescas que también están buenas sí hay que ir al fondo a ver cómo ir al principio claro sí sí hay que carpetearlo siempre hay que carpetear a todos los dibujantes que te gustan y ver que son humanos son humanos porque cuando empezaron te vas a torcer así de eso hace eso hace chabón hace las que te hacen a vos las palompeadas eso es lo que quise decir en el primer bloque busca el dibujante que más te guste anda al primer post y te cuenta que es humano no es un humano dibujando es humano y su cabeza qué quiere decir eso que uno a veces ve a un dibujante y dice imposible llegar al nivel que está esta persona por ejemplo Stumpy y después vas a la primera foto y decís ya no es una mierda lo que hace vivo no da lo mismo esta cara es malopa atrás de dibujar más nada es esta es esta sí sí muy bien muy bien bueno más ahora quiero más tienen otro más sí otro instagramer otro instagramer hola soy Annabelle que es otra española creo que también tiene un estilo muy así manga roto justo en estos dos últimos dibujos que son de la misma temática porque estaba en el mismo fanzine y la descubrí porque estaba ahí me gusta también es manga roto es manga roto pero usa más color por ahí y tiene cosas muy hermosas hay algo que te gusta de los falopas efectivamente sí hay algo que te gusta de los falopas estampines sí me vuelve loca pero es como que siempre ella está buscando la falopa sí sí la moveada no más por el camino más común digamos siempre cesar un poco a la banquina banquinea con estas cosas que está bonita es más divertido 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 para vos Antonio un angulema yo me aburro mucho de dibujar siempre lo mismo entonces como está bueno mirar gente que estuvo en angulema esta mirá vos de cuándo estaba ahí compañera tuya sí tal vez no pero no si no la conocería después drogado les recomiendo uno último que es extremadamente loco smarty guión bajo guión bajo farty Georgie smarty farty está loco este chabón vende como originales de dibujos del chabón de películas de Ghibli pero esos dibujos son cualquiera increíble este es el mejor es insuperable muy bueno un par de chijiros es hermoso es hermoso tiene un estilo que este sí que es único solo él lo tiene y vende y vende esos originales es lo bonito su vista era vez de vender estos dibujos es como muy bueno obviamente cokemones cokemones unas náusicas unas clínicas y un homero un homero muy bueno qué drogadito está buenísimo las ramas las ramas uy ese de hunter hunter está buenísimo está re loco el chabón le gustan los bracitos power pop cards es como un nene dibujando lo primero que se le ocurra está buenísimo es muy libre es verdad es muy libre chabón y es ruso no sé si está loco más ah listo has explicado uy mirá esa cosa de azucarita esta está en francés no sé ese azucarita es lo más ese azucarita está buenísimo tigretón y falopa muy bueno mirá de azucaritas también envío mucho a la gente que tiene esa cabeza de delirar cualquier cosa para dibujar de la nada es tremendo y uno de second que no había visto nunca no mirá como finalización en qué andan en qué andan preguntale en qué andan vos que tenés confianza con ellas en qué droga toman y no yo no qué 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 consejo le dan no te voy a mentir están 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 en animación últimamente laburando en animación sí no pueden ser mucho más porque sí Disney ¿qué andan haciendo? ¿pueden contar un poquito más? el rey le dan 5 están haciendo 5 se soltaron la 3 y la 4 Shrek 5 Shrek 5 estamos viendo muy bueno muy bueno qué bueno pero todo falopa dibujado 2D así ¿sabes cómo te la veo? eso te la re veo todos los que no me da el fin estamos trabajando con ellos ¿por qué no hacemos un fan film de Shrek? Shrek 5 épico está Shrek dibujado todo cada escena por una persona es verdad existe 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 algo así sí sí no yo le quiero preguntar en otra cosa bueno yo le quiero preguntar eso pregúntale me encantan me encantan no laburando ahí en esa estoy haciendo unos personajes laburo pero nada muy interesante bien no te creo eso tampoco le creo me parece que es interesante pero bueno no puedo decir más estoy amenazada si te viene con el NDA así sí NDA puro NDA un poquito de Deportivo Baby está renaciendo ¿ah sí? ah sí algo por ahí también pueden ver un corto de Deportivo Baby en las internets un corto muy cortito es un teaser no llega a ser ni un corto claro un teaser como una respiración de animación Deportivo Baby es un sí un OC de estampita o sea un contenido original original un O de estampita sobre un equipo de ping pong algo así pero chicas que juegan ping pong entre otras cosas y Comanchori Comanchori eso ya no es canon pero no es canon yo ya sí ya les adelanto que ya ah hay un soft reboot sí ya se ve ya lo reboteamos caramba el Chori quedó afuera quedó afuera todo eso sí sí el teaser ya lo bascaron ¿y qué va? ¿va para serie ahora? es como sí va para serie pero viste hay que hacer toda la biblia de animación están en eso sí como que estoy más en esa bien muy bueno igual que viste son procesos muy largos esos de hacer biblias y ventas pueden tomar cuatro años eso te encanta ¿no? el tema de biblia de animación ahora me re enganché como que hice estoy haciendo un curso de guión y como que empecé a hacer el guión ah muy bueno y me enganché con el guión y estoy más más bien escribiendo y no tanto dibujando por ahí ¿y el guión pasa por vos? ¿o hay otros que meten mano? ¿escriben? no pasa por mí y a veces como que con Sorosa sí como que me ayuda a pensar algunas ideas y lo vamos haciendo medio en conjunto muy bueno ¿y qué va a ser tipo Shonen de deportes? no creo que va más porque es para el lado Yoho de más relaciones personales y no tanto un anime deportivo no va a ser tanto de torneo claro como que medio que el deporte impulsa la trama pero no es como lo fundamental es el amor no, las protagonistas siguen siendo las dos sí, son las mismas las mismas sí, las personas son las mismas y el maestro de ellas digamos también sí, el coach el coach que es Diego Polieri que es Diego Polieri claramente sí, sí correcto bueno, muy bueno búsquenlo sí, Deportivo Baby Deportivo Baby en las internets están muy bien y Euge ¿vos encantas? además de ver dibujos medio raros Cartoon Network además de ver Furry Sundarian no, nada solo miro de furry eso es todo no, nada trabajando animando no es muy interesante no están en ningún proyecto juntas ¿no? trabajando no, ahora no ahora no no, no yo estoy haciendo no sé no sé no sé si es un pitch no sé qué sería un puerto hay que hacer una cena estoy animando animando un personaje que es medio activa en una cosa así y después el par de cárcel ¿te acordás? ¿te acordás cuando estaba viva? cuando estaba viva y después personalmente haciendo un cómic nada más ah, muy bueno eso ¿de qué se trata? de... de furry ¿va a estar viva? eh, no no sé cuándo va a estar no sé cuándo va a estar porque había una historia había una historia y la maté y empecé otra historia que, no sé en realidad tenía una historia y surgió otra historia y esa historia Delfi me tiró un par de consejos de cómics como cosas de no sé como eso que me dijiste y la otra vez era la sinopsis ah, más de guión no tanto de más de guión y me di cuenta que tenía un par de cosas que estaban funcionando y que no les estaba dando bola y eso que tenía eh todavía no necesita un poco más de tiempo y entonces agarré eso que estaba surgiendo eh y así que nada haciendo eso divirtiéndome haciendo cómic con eso que son otros personajes otra historia y la idea es materializarlo en un fanzine o eh la idea sí o un libro o lo que sea sí, sí sí, la idea es hacerlo con los chicos estos de barro eh sacar ahí 40 páginas a ver qué sale ah, sí sí, sí, sí vamos a ver qué onda no, creo que era como por octubre pero por ahí se retrasa un poco pero no pasa nada o sea la cosa que surgió a mí me ha recostado igual crear una historia así que como que estoy contenta de que ahora por lo menos haya armado como una pequeña estructura y nada como va a salir saliendo así que nada divirtiéndome con eso encariñándome con eso que está saliendo buenísimo, buenísimo bien sí, sí, nada a colores o eh, sí sí, sí, sí esos dos dibujos últimos que subí de perros de Instagram bueno, esos del cómic ah, guayísimo sí, sí, sí les parecimos con ansias sí, sí, sí me inspiré un poco en mi gato para ser perros para ser perros sí, que se parecen perros porque mi gato se había enfermado no sé qué y empecé a dibujarlo un montón no, está bien empecé a dibujarlo sí, sí, está re bien pero empecé a dibujarlo un montón y empecé a dibujarlo como media deforme bueno, a ver si lo conté y terminó en una cosa media rara que después terminó en bueno, yo siempre digo bueno, si miran bueno, bueno casi lo debes saber porque él miró todo mi historial siempre dibujaba perros sentiste la cara vi todo tu Instagram dije, bueno ¿por qué no? así que nada vamos a tener una historia de furry no, no va a ser furry pero van a ver animales van a ver personajes así un poco bizarros bizarros bien divirtiéndome me bruto un poco saludando un poco eso está bueno arrepiendo un poco todo tenemos audientes muy creativos nosotros sí ¿qué consejos le darían a la gente que está con ganas de cojete que todavía no arrancó iniciar en este camino bello del dibujo aprender perspectiva lo único que necesito y anatomía o solo perspectiva a mí es muy clave la perspectiva yo me acuerdo de un tweet tuyo que dijiste lo único que sé de dibujo es ubicar formas entre Dark Souls es if puede ser alta pelea alta pelea mejor le metí mucho para mí a Dark Souls es mejor perro de los Soul Like o sea consejos sí le metiste mucho la perspectiva a poner objetos aprender a manejar un volumen en 3D es como vital sí como cubos como se llaman cilindros esferas después la perspectiva en verdad son como esas formas ubicadas una encima de la otra es lo más importante para vos para mí la perspectiva es después ya haces lo que quieras re sí porque por ahí no sabés anatomía pero haces cilindros tubos sí la anatomía es re importante pero si sabés perspectiva pues sos un personaje hecho de tubos se las baja porque es como todo lo que te aprendes de anatomía es re clásico entonces por ahí es como te puede endurecer mucho sí puede ser medio chocante puede ser medio aburrido y te puede llegar a endurecer medio el dibujo a mí me sorprende que dibujen tan suelto ustedes y se mimetizan bastante en los estilos no sé si es porque consumen lo mismo si se influyen una con otra no sé como funciona yo le he copiado todo a ustedes pero claramente hay una admiración mutua claramente se están mandando Bartz falopa todo el tiempo todo el día todo el día nos admiramos mutuamente y nos expresamos atrás va a estar el fanzine de Bart y Homero falopa en vamos a las pibas digan que sí yo no tengo más debemos ver algunos en mi casa yo no tengo más es el mejor fanzine que tengo últimas ediciones chicos apúrense el mejor fanzine que tenés me pone muy mal está rico pero lo amo lo agarro cada tanto y lo voy a ver a ver me inspira sobre todo porque viendo el fondo al instagram de cada una es un moveo super fuerte y lloro de risa está buenísimo yo no lo compré o no quedaba más en ese momento no me acuerdo es increíble en un momento pensé seriamente en tatuarme alguno de esos dibujos después dije no tengo tatuajes no no sé si es si justamente uno me pone uno de esos es para arrancar si fuera una de esas personas que ya tiene varios tatuajes me lo hubiera hecho pero como no tengo ninguno es como medio fuerte hacerse el primer tatuaje y creo que a esta edad yo soy medio Jorge Real y me voy al primer tatuaje a los 35 pero sabes que el otro ya está pensando es mejor tatuarse una vez que uno ya es grande y tiene más claras ideas queda menos tiempo también es para toda la vida bueno pero ¿cuántos me quedan? 20 años pero no a los 90 te tatuas todo además tenés tenés como una idea más fija de lo que te gusta y no a los 17 capaz o más impulsivo y te matás a una cagada y te quedó no sé yo tengo un amigo que se hizo un dibujo de una cara punk el pibe es medio punk a los 16 años lo tiene tatuado y lo ves y es un desastre el dibujo y lo tiene tatuado ahí parece que eres un preso con birome mal hecho y no se lo pudo tapar o arreglar o algo y es medio grande yo estoy viendo mucha gente de 30 para arriba tapándose tatuajes con otros tatuajes y digo y bueno se tatúan se tapan los tatuajes y yo me tatuaría si no fuera también porque la línea se te blurea toda eso me la re baja si se te blurea vos estas pistas tatuada tenés tenés un árbol algo así un árbol o un arma un árbol un arma un fío claro qué bueno qué bueno el arma es está encañonada está bien medio tumbé pero yo las hice con un amigo que es dibujante Juan Barabani un saludo un saludo tiene su instagram también y que ya tiene este estilo y el chabón es tatuador me parece que es un árbol o una planta una planta es es como una cara con cualquiera sí con plantas que le salen del ojo ahí está bueno algo de planta es hermoso sí está bueno está bueno lo que está bueno es elegir un dibujante que te guste sí y tatuarte un dibujo del dibujante y o sea a mí eso me cabe más que el escudo de Olimpo claro como uno claro como me lleva eso a mí sí la línea se blurea es verdad como que dura bien seis meses y después como que le pasa esto se pone gris se pone gris y se blurea un poquito tiene anti-aliasing supuestamente después depende qué tinta sea se ancla mejor y cómo te arrubes sí si no tomas mucho sol zafa más bien así que nosotros vamos tranquilos y si yo soy yo soy morenito me cuesta un poco sí ¿ninguno tiene tatuajes? no el único que tiene un tatuaje de nosotros soy yo que dice tengo eso se va a pedir que ya es una maestra es decir que está blureado sí está blureado ¿te lo taparías, Jor? no ¿te lo retocarías? capaz ¿se puede tipo rellenar hacer los bordes más blancos para que quede más definido? tal vez ¿se puede hacer algo así? capaz ¿y alguien más te tatuaje? ¿vos sí? sí, tengo uno ¿no te gustó mucho? no estás muy feliz yo me tatué a los 16 a Goku no, no me tatué igual es mío como me tatué a Goku me tatué una no, no es un tipo como me ha creído que te tatué a Goku ¿a quién? ¿a quién? no, me tatué a los personajes de ping pong ¿de ping pong? de ping pong ¿de ping pong? de ping pong ¿de ping pong? ¿quién es ping pong? ¿quién es ping pong? ping pong sí, es el anime Deportivo Baby ¡ah! Deportivo Baby ¿qué? sí, pero está bueno está bueno está muy bueno es el que son como episodios cortitos tipo de 12 minutos ¿puede ser? no, es un anime es un anime de 12 episodios pero de así de 20 minutos animado por Masaki Shwaza el de Minecraft claro, ese, ese ping pong animation no, no son cortitos son episodios ah, no, ese era ping pong club se llama ping pong club ping pong club es una falopeada una falopeada hermosa o sea, te huele el cerebro igual me lo tatuó un amigo David López lo voy a decir sí, sí, sí es un capo el chabón el colombiano sí, vino a mi casa y me lo tatuó bien, te tatuó en tu casa muy loco eso estuvo en algún Matsumoto dando charlas y demás ¿y te arrepentís de ese? eso es todo el no, no me arrepiento para nada este te dejaste tatuado ahí la cara muy buena dinámica pasa que en realidad yo me lo tatué porque la imagen yo la encontré una vez en internet me había gustado mucho y yo no sabía que era Ping Pong Animation y y un día como que dije me quiero tatuar este dibujo me encanta y después empecé a ver bueno después de Ping Pong Animation dije esto está re bueno pero después descubrí que el chabón está lindo dijiste buen dibujito como me pasó malísimo muy frío con el fanzine de Homero sí, sí, malísimo y Homero ni Bart igual tenés que tatuarte ya está sí, ya está bueno, ahora agarramos el fanzine elegimos uno y me te subo ahí no, pero un Homero de Matt Groening algo así bien ¿cómo? bien atrás un Homero tipo un model un model, sí que diga Matt Groening con la remera de Boquita sí, algo bien tatuarte que la boquita es más grande disfrazado de la remera de Montecristo de la que siempre hablamos de Montecristo claro la de Montecristo Homero Montecristo vieron que había una época que estaba muy en moda comprarse remeras de Homero Homero Simpson situaciones disfrazado de otros personajes y uno era Homero disfrazado de Charry de Montecristo qué lindo ese es el dedo eso me tengo que tatuar gigante en la espalda yo tengo en contacto en Facebook el que hacía todas esas remeras que era era uno solo el 90% era el mismo show todos tuvimos una remera de 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 extra barba le dejaron como barba sobre la barba sí, es extra barba mirá el link cómo se llama el blog remeras patéticas ¿a vos te parece? hay uno que está haciendo la mano de Dios de Maradona que está saltando Homero había un montón de esos pero sí sí, sí olvidás qué falopa ay qué grande es genial ese es para tatuárselo y después sí esto es re para tatuajes material de tatuajes esta remera pero a colores ¿se compraría una remera con eso? yo sí yo tuve una remera yo tuve una remera así boludo ¿de qué era? pero queda yo también cuando era adolescente Homero Naruto era yo lo usaría ahora yo lo usaría ahora es una genie yo lo usaría ahora sí, obvio esta remera está en pijama lo quiche ama tipo material de la cabeza en un tarro de esas remeras hoy en día hoy en día hasta más valor esto boludo pero lo que digo es que antes había yo me acuerdo que iba al parque iba a la valería arriba de Davia y había un local que solamente claro en Florida y la Valle también era re loco todos hemos tenido algo de esto si ahora es como una cosa más cool vintage rara exacto tal cual boludo antes era como una cosa no sé iba no conseguías esas locuras lo conseguías en un local así no había una mirada así como más irónica de todo esto qué pedo una compraba o sea qué bueno era sincero claro Homero Homero los redondos Homero los redondos tiene que existir obvio el indio solario Homero alguna bolosa ah no lo está ah sí con la remera del indio hay uno ahí fumando de un dólar ese es bastante ese está bastante ahí uno con las cejitas que me encanta el de las cejitas o sea que es igual al indio es igual no hace una cosa muy horrible bueno entonces el consejo para vos Stampi es aprender perspectiva dibujé compras remera un consejo un consejo para tenemos muchos oyentes que dibujan hay gente que dibuja dibujen mejor no no sé mi consejo es bueno su primera foto de instagram porque este no no sé mi consejo es no sé no tengo muchos consejos porque yo no busquen algo que les divierta hacer no sé no tengo ni idea no sé qué sé yo hagan cosa que les pinte boludo que se diviertan algo que sí me gustaría es como no sé como que agarren algo con la mano y que sea lo que les parezca que les genere adrenalina como que sea algo que esté piola si hacen algo a lápiz en un papel y sienten que tienen que hacer otra cosa pero eso les genera adrenalina vayan por ahí que es la que va o sea yo siento esa como ir por la que te genere cosas porque a veces yo caigo a veces en esa viste me encantaría no sé filmar no sé una cosa así y ponele pero bueno no sé por ahí de repente agarro un lápiz y hago una cosa y me giré un montón de cosas pero a veces me enojo porque digo ah ¿por qué es esto? no tiene que hacer te dé bancarlo o sea si eso es lo que pasa abrazalo que loco que en un lado tenemos como la cosa más estudios perspectiva y los cuerpos y de otro lado la cosa más libre está bueno es una buena combinación a mí el consejo de Beiso es el que más me cuesta yo confieso que me cuesta mucho divertirme dibujando siento más como a ver a ver eso depende mucho a mí me gusta mucho divertirme pero porque por ahí por ejemplo creo que a ver no tenía escuela nunca fui a una escuela nunca hice cursos todavía hice dibujos y esas cosas me pasaba mucho mi escuela fue la secundaria con una amiga que hacíamos dibujos muy chotos en los cuadernos cuando y como que toda mi secundaria fue hacer dibujos falopas muy desprolijos muy chotos y me encarillé con eso y después en la facultad empecé a dibujar a mis amigos y esas situaciones muy chotas y hacer como reír y eso me encantaba y de repente a veces lo encuentro ahora en el trabajo con amigos de hacer dibujos de mierda y mandárselos y cosas claro como los homeros y los barts esas cosas a mí me parecen que son las mejores divertirte y cuando cuando me empiezo a meter en unas que me enrosco mucho no sé me saturo en todo por eso digo como si no estabas muy curtido ese es un camino muy muy piola como explora divertite si re si hemos hecho mucho de eso nosotros y no te presiones si no querés dibujar por tres veces no pasa nada todo bien no pasa nada vamos si obvio yo tengo tipos que no toco nada por mucho tiempo pero estás construyendo edificios mientras tanto así cualquiera claro estás salvando vida es un juego de mesa no sé no quiero tirarle a nadie ya digo lo que hice está bien bueno este ha sido un episodio muy especial muy especial muy especial con capacidades diferentes a ver y especial epa no eh no no estuvo muy lindo primera sí las primeras invitadas van a ver van a ver más en este año quizá quién sabe por qué no queda brisa pregunta dejámoslo así que pase lo que tenga que fluya que divertémonos la pasaron bien la pasaron bien sí volverían sí sí vosotros que volverías también sí bueno 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 si 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 no porque el lunes que viene estamos viendo que onda ahí sí necesitamos rellenar el resto del año eh sí sí todo hermoso sí todo hermosito sí muy divertido yo lo quiero mucho no eso no era bueno una línea menos que aflojó ahora estaba duro 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 no pusieron muchos jamás volvería yo estoy muy emocionado después de este episodio todos juntos y así nos despedimos claro que sí tocando gilá en la botonera no hubo ninguno de estos porque fueron todos chistes genial hubo pocas censuras me entristece bueno chicos adiós 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 Gracias.